De 41 y 45 años, guardaremos también un minuto de silencio por él. Gracias por ver el video. Gracias. Bien, comenzamos con el orden del día. El primer punto es aprobación si procede de las actas de sesiones anteriores. Entiendo que se les ha dado a todos que tienen la documentación. No sé si tienen algo que objetar. Procedemos a la votación, por tanto, de las actas. ¿Votos a favor? Bueno, a favor, abstenciones. Cuatro abstenciones. Pasamos al segundo punto, que es asuntos de la presidencia. Quería compartir con ustedes una diligencia que hemos hecho a todos los ayuntamientos que se han visto beneficiados o que se habían visto beneficiados a través del legado dejado por el cooperador salesiano, don Luis Ramírez González. Como recordarán, esto después de unas hernadas, que quiero felicitar la iniciativa por parte de la concejal de patrimonio, comenzamos a hacer un trabajo de estudio y con la inestimable colaboración porque sin él no hubiera sido posible, por parte de Silvano Corujo, que fue uno de los últimos niños beneficiados de esta beca. Becas que se mantenían por el tiempo, que eran perpetuas y que por diferentes razones han quedado dormidas y han quedado en el olvido. Los acuerdos y en función del acta notarial y del deseo de don Luis Ramírez eran que se vieran beneficiados niños de la isla y niñas de la isla de Lanzarote. Uno le correspondería al municipio de San Bartolomé, otro le correspondería al municipio de Tía, otro al municipio de Tinajo, dos al municipio de Teguice, teniendo en cuenta la isla de La Graciosa, dos al municipio de Arrecife y sorprendentemente, no sabemos las razones, el municipio de Llaiza no se veía beneficiado de este tipo de iniciativas tan altruistas. Hemos querido retomar esta negociación contemplando siempre con el máximo rigor esa acta notarial donde en esas comisiones sectoriales tendrían que estar representados el juez de paz, el alcalde o alcaldesa y en su momento estaban representados también el párroco. Hemos mantenido reuniones, una el 27 de enero y otra el 17 de marzo de este año para coordinar la iniciativa donde Silvano se pone a disposición de toda la corporación para informar de todos los avances que se ha tenido en esta materia. Me parece uno de los asuntos, de verdad lo digo con sinceridad, más importantes que ojalá podamos retomar. Una de las propuestas obviamente es que tuvieran que estudiar formación profesional y también formación superior en colegios salesianos, pero allí donde los hubiera. Y no solo en España, sino también en otros países de la Unión Europea que contemplara este tipo de recursos que tenía. No tiene nada que ver con ninguna dentro de su voluntad, con ningún tipo de vinculación religiosa, esto es importante, pero sí que dar la oportunidad a aquellos niños y niñas que no tienen los medios suficientes y que también establecían que fueran brillantes, que tengan un buen currículum pudieran verse beneficiados de esto. A través de esta iniciativa nos hemos puesto en contacto con todos los ayuntamientos para que crean sus propias comisiones dentro, representando en este caso los jueces de PAC y los alcaldes y alcaldesas, para que en esos acuerdos, dando cuenta a los plenos, pueda en este caso el presidente también de la Asociación Majadas de Minas, que es precisamente Silvano Corujo, quien pueda continuar con las negociaciones y en este caso yo como representante del ayuntamiento, pues también el secretario va a colaborar de forma altruista, porque como ven esto no es un tema que se acoja al procedimiento administrativo, pero sí que se mantenga en el tiempo, es decir, que una vez que podamos despertar estas becas puedan seguir viéndose beneficiados todos los niños y niñas independientemente de quienes estén en los gobiernos. Debo decirles que los municipios de Gran Canaria se siguen dando, porque no solo era para Lanzarote, se siguen dando, pero por las razones que desconocemos pues quedaron en el olvido. Y el último niño, como les decía, fue Silvano Corujo. A partir de ahí, en esa comisión negociadora, pues vamos a retomar. Quiero decirles que los trabajos están muy avanzados. Hay buena predisposición de reactivar esta beca y también la Asociación Mercedes Medina se ha puesto en contacto con nosotros para utilizar el modelo de una vez que se publiquen esas becas, porque sean las más objetivas posibles, que sean las más objetivas no, que deben ser objetivas, evidentemente, con criterios sociales y educativos. Y así que toda esa información, una vez que tengamos los documentos, pues les haremos copartícipe a ustedes, a todos y a todas, para que podamos mejorarlo. Se hará en coordinación con todos los ayuntamientos para que ustedes utilicen los mismos criterios a la hora de seleccionar a las personas que se vean beneficiadas de estas becas. Esta es una información que les quería trasladar para que supieran el trabajo que se está haciendo sobre el legado del doctor Luis Ramírez González. Pasamos al punto tercero, que es el expediente 2017-000924, acuerdo que proceda sobre la designación de las fiestas locales para el próximo año 2018 a efecto de su inclusión en el orden a dictar por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias que determine los días de las fiestas locales que corresponden por municipio. Hay una propuesta dentro de la comisión y un dictamen, no sé si tienen algo que objetar. Procedemos, por tanto, a la votación. ¿Votos a favor? La propuesta de la comisión. ¿Votos a favor? Por una enmienda. Vamos a pasar al punto quinto, acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del plan estratégico de subvención al periodo 2017 del Ayuntamiento de San Bartolomé. Me van a permitir, disculpen, como les había dicho al principio del pleno, el accidente que había ocurrido, tengo que coger por teléfono al sargento y comenzamos, por los presupuestos comenzamos inmediatamente con... ¿Me permiten? Gracias. ¿Sí? Disculpen. Confirmado, como les había dicho, en esta tragedia, en este accidente mortal, han fallecido dos vecinos del municipio de San Bartolomé. Uno de 41 años y otro de 45 años. Residente en Playa Onde, residente en San Bartolomé, en el cargo. Procedemos al punto cuarto para su debate. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Antonio Rocío. Buenas tardes a todos y a todas. Para este concejal de Economía y Hacienda que se escribe, es un honor someter al pleno de la corporación la aprobación del presupuesto general más alto y mayor ingreso de toda la historia del municipio. El presupuesto es un documento clave como elemento de planificación, gestión y control que sirve como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias, analizando resultados con el fin de dar respuesta a los objetivos programados. El presupuesto no deja de ser, al fin y al cabo, un reflejo en el cual se dan los demás. Tras el segundo ejercicio después de las elecciones municipales de 2015, se abre una nueva etapa en nuestro municipio. Después de estos dos años de esfuerzo, rigor, transparencia y compromiso, hoy podemos presumir de un ayuntamiento completamente saneado y con una estructura presupuestaria económica poderosa. Con este presupuesto que se presenta para este ejercicio 2017, se continúa con el trabajo, sacrificio y compromiso de los objetivos marcados por el equipo de gobierno municipal. Mantener los parámetros de austeridad y control del gasto, priorizar la inversión social y fomentar el desarrollo de infraestructuras. Pero sin duda, en este presupuesto, como ya comentamos en el anterior, se pone de manifiesto el cumplimiento del principal compromiso de crédito a las elecciones municipales y que sirve de piedra angular a este gobierno municipal, los vecinos como centro de la acción política, cuya atención centra la valoración de este presupuesto municipal. Ellos así, debido a que somos conscientes del incremento de las necesidades vinculadas a la coyuntura económica actual. En concreto, se aumentan todas las partidas vinculadas a los servicios sociales y a las atenciones sociales directas al conjunto de la población. Además, como experiencia pilota y novedosa en cada año, hemos puesto a disposición de los ciudadanos una partida, en este caso, de 200.000 directos para que elijan de forma directa el que quieren invertir ese presupuesto en el 2017 y sucesivo. Los objetivos de los presupuestos de 2017 y sucesivo son claramente las prioridades políticas del equipo de gobierno municipal que vienen determinadas por los incrementos presupuestarios. Atención a los vecinos. Lo primero son las personas. San Bartoné contará con mayores dotaciones de crédito en distintas partidas del nuevo presupuesto, destinadas a dar respuesta a las demandas y expectaciones de los vecinos. Este equipo de gobierno tiene claro que hay que seguir avanzando en la prestación de servicios en el municipio, en propiciar que la economía local se desarrolle para permitir así que los vecinos puedan mostrar una mejora en la situación económica y una mejor calidad de vida. Se refuerzan con mayor presencia las cuantías presupuestarias, las aplicaciones de gastos destinadas a la prestación, mantenimiento y mejora de los servicios públicos, así como las instalaciones públicas, las cuales engloban distintas actuaciones. El programa presupuestario de servicios sociales aumenta con respecto al ejercicio anterior, debido a la difícil situación económica y social por la que seguimos atravesando. Se mantienen todas las ayudas sociales a las familias, aumentando las cuantías presupuestarias, ayudas al estudio, las diversas de movilidades, becas al transporte, ayudas en material escolar, etc. Apoyo a la reactivación económica y a la creación de empleo. Unido y ligado con el objetivo anterior, otra prioridad que cumplió este grupo de gobierno es implantar medidas dirigidas al fomento del empleo, al impulso de la economía local, para propiciar que cada familia pueda hacer frente a sus necesidades suyas y propias, teniendo por otra parte la confianza de que este ayuntamiento está a su lado en cualquier caso. El equipo de gobierno cuenta entre sus principales objetivos a contemplar este presupuesto el apoyo a la actividad económica en el municipio, con políticas destinadas tanto a las empresas ya existentes y ubicadas en distintas zonas del municipio, como también a motivar e incentivar la instalación de nuevos empleos y prueba de ello son las siguientes políticas municipales que se desarrollan con este objetivo. Se impulsa y apuesta de manera decidida por la inversión pública municipal, con más de 4,7 millones de euros que garantizarán sin duda alguna la contratación pública con cargo de este presupuesto de 2017. Apuesta decidida por refuerzo del sector industrial como principal promotor de riqueza y sobre todo de empleo a nivel municipal, confrontándose en actuaciones en la zona industrial de Playa Onda, seguir culminando la organización de parcelas industriales, lo que a su vez permitirá la instalación de empresas en el sector. Se llevará a cabo una política dirigida a reactivar la zona comercial abierta de Playa Onda. Se consolida una partida para el apoyo y promoción de jóvenes emprendedores. Se pretende seguir llevando a cabo un programa de promoción del municipio, con la finalidad de dinamizar nuestras riquezas, recuperando el reconocimiento de nuestra tierra por sus productos, arraigos y tradiciones. Apuesta por la calidad de los servicios públicos municipales. Otro de los objetivos marcados por este grupo municipal es garantizar, sin duda alguna, que San Bartomé sea un municipio que caracterice por su calidad de vida y por unos estándares altos de la prestación de sus servicios públicos, gestionando de la manera más eficaz la prestación de los niños. Control del gasto y reducción del endeudamiento. Así, en este apartado seguimos apostando por un gasto sostenible y responsable. Durante estos años hemos tenido que cumplir duros planes de ajuste en la economía municipal, derivados precisamente por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nos obliga en este caso al gobierno de la Nación. Esto nos permite pedir un pequeño préstamo sin estar sujeto a ningún plan de ajuste ni autorización especial por parte del Ministerio y estar al corriente, digamos, con el pago a terceros y a su vez estamos en una situación holgada de dudamiento que nos permite, como le decía, pedir un pequeño imprento. Los esfuerzos, sacrificios y el rigor municipal que entre todos hemos realizado han permitido que salgamos adelante. San Bartomé continuará desde la prudencia y desde la tranquilidad de una economía saneada, ver con optimismo y esperanza un futuro mejor. Una política económica seria y responsable. Debe reseñarse que en este presupuesto se incorporan diferentes tablas explicativas de los cambios entre el presupuesto de 2016. En la presente memoria se van a exponer los cambios más significativos en términos homogéneos para facilitar la comprensión del documento y para la mayor claridad. En un contexto de crisis económica como la actividad, como la que estamos pasando actualmente, el objetivo primordial de la corporación es mantener la calidad de los niveles de servicio de los ciudadanos sin subir la carga impositiva. A continuación, y completándolas en las cifras, detallamos un breve resumen del estado del presupuesto de 2017, desglosado en el estado de ingreso y de gasto. Hay que decir que los ingresos estamos hablando de 21.570.000 euros. Como bien decimos anteriormente, los ingresos aumentan en este presupuesto de forma espectacular, pasando a ser los mismos los de mayor peso desde que esta Administración existe y desde luego no es objeto de la casualidad, a pesar de la congelación de impuestos, precios públicos y tasa. Por otro lado, se han implementado medidas que ayuden y faciliten el pago a las cargas tributarias de los ciudadanos, familias numerosas, con escasos recursos, en situaciones precarias, fraccionamiento y aplazamiento de deuda. En definitiva, las líneas de actuación se basan en una reorganización y aumento de los ingresos, buscando la máxima eficiencia en su gestión, así como nuevas formas de financiación municipal. Las previsiones en su conjunto, los capítulos 1 y 2, aumentan con respecto al ejercicio anterior. La causa de y aumento, evidentemente, es una existencia fehaciente, proveniente de una inspección catastral que ha permitido que haya más justicia tributaria en este municipio, nuevos recursos y de luego un mayor control en la gestión tributaria. Los precios públicos se han sido congelados, constituyendo una apuesta por los servicios sociales, las guarderías municipales, etc. Hay que destacar el único ayuntamiento, por cierto, lanzante que consta de dos guarderías públicas y municipales. Continúa la bonificación en distintos tributos locales, así como la estudio y la posibilidad de implantar algunas nuevas. Se prevé la generación del suelo municipal, con ello se retirarán las zonas industriales, dando entrada a nuevos empresarios que instalarán sus empresas en el polino, provocando quizás un efecto de atracción por otras empresas interesadas. Los gastos, hay que decir que dentro del capítulo de gastos, evidentemente, el capítulo 1, el capítulo personal, o dispone del detalle de los créditos para el abono de las denominaciones de personal con los aumentos establecidos por la Ley de Presupuestos del Estado, así como el aumento para prever futuros compromisos de mejora del convenio para gastos sociales del personal de esta corporación, de este ayuntamiento. Los gastos corrientes, el capítulo 2, en el presupuesto de este caso, del 2017, se continúa con el compromiso de un gasto sostenible. Los aumentos que se producen en el mismo, derivados del aumento de nuestros ingresos originales, son claves para complementar y aumentar los servicios que prestamos a los ciudadanos de forma directa y necesaria para el disfrute de los mismos. Hay que destacar el esfuerzo permanente que se realiza la mejora de la gestión de los servicios más importantes, no solo desde un punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Las transferencias corrientes, el capítulo 4. Dentro de las transferencias corrientes, destaca el incremento de las ayudas de emergencia social, pero así como la asignación de ayudas que se hacen a los estudiantes universitarios y que sigue siendo considerable. Es indicar que se mantienen las medidas de concesión de ayudas a asociaciones, clubes, ciudadanos en general, con la finalidad de mantener e intentar potenciar los sectores tanto deportivos, culturales como administrativos. El Ayuntamiento de San Montenegro, dentro del capítulo 6, impulsa la inversión como motor de reactivación económica. Apostamos por un municipio de futuro que invierte en la renovación y mantenimiento de su infraestructura. Se prevé presupuesto para todas ellas. Es sin duda uno de los principales capítulos del presupuesto de 2017. Se prevé la ejecución de inversión pública por un importe de 4.700.000 euros, de los cuales podemos destacar que serán asumidas una parte como financiación corriente, lo que destaca una vez más la solvencia de las finanzas municipales, así como de un préstamo de 2.500.000 euros y sin necesidad de aprobar plan de ajuste ni acogerse al pago a proveedores habilitados por el Estado, estando al corriente de todas las obligaciones con terceros como la decía anteriormente. Se trata de compromisos presupuestarios que se toman ilusionantes al primer momento en la obra pública, que pretende proporcionar oportunidades cada vez más mayores a empresarios locales. Se calculan las inversiones en función de los gastos de que se dispone. Como novedad, también se plantea la posibilidad, como decía anteriormente, que los ciudadanos eligen dentro de una partida de 200.000 euros en que quieren invertir, apostando decididamente para que los presupuestos sean aún más participativos de lo que ya son. Así pues, el presupuesto que este grupo de gobierno presenta para el 2017 podemos catamarlo como histórico. Es un presupuesto que debe hacer a ustedes de recuperación, de estabilidad y de consolidación de nuestro municipio en consonancia y coherencia con la realidad que nos rodea. Y permite hacer frente a las acciones que nos hemos establecido con solidaridad. Es un presupuesto realista, que destina los recursos a aquellas necesidades más acuciantes para nuestro pueblo. Ello conlleva un estudio y una valoración de la situación del municipio en cada momento. Nos enorgullece además de que siga siendo un presupuesto solidario, solidario con los que menos tienen, con los más desfavorecidos, con los que más necesitan de los demás para salir adelante en estos momentos. Y que dan respuesta al momento actual, que va a ser un gran número de familias en nuestro municipio. Por último, y a modo de resumen, queremos señalar con novedades significativas el presupuesto del 2017 la siguiente. Presupuestos claramente sociales. Se siguen incrementando las partidas sociales de cualquier tipo, suponiendo las mismas del baluarte y compromiso de este grupo de gobierno. Aumento las ayudas sociales, aumento en las becas, aumento en los universitarios, aumento en los gastos destinados a los jóvenes, a la sanidad, a la cultura, al deporte, a los afectados por la deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Se establecen líneas claras y definidas de compromiso y apoyo a los renovables, modernizando la flota de vehículos municipales, apostando por la tecnología híbrida y eléctrica de los mismos. Es lo que a inmersión se refiere tan seguidamente, ejecutándose con el único objetivo de mejorar nuestro municipio. Así se contempla adaptaciones nuevas como un plan de asfaltado, reasfaltado y acelerado de diversas calles y municipios, eliminación de barreras arquitectónicas. Estamos hablando de inversiones en centros deportivos, permitiendo con ello una práctica del deporte, al aire libre y sin costo alguno para los usuarios. Se apuesta por la inversión vinculada al área educativa y cultural, dando respuesta a muchas necesidades existentes, entre otras. En resumen, como decíamos antes el presupuesto y en el que hoy se somete a aprobación, será un antes y un después lo que a inversiones y servicios públicos se refiere en nuestro municipio, siendo además un instrumento que permite cubrir las necesidades básicas de la institución, ajustándose y adaptándose a la realidad social y vecinal, como garantía de seguir incrementando evidentemente las inversiones y servicios en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio Rocío. Uso de la palabra. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Juan Valencia. Aumentar la partida 13-320-61-918, Administración General de Educación e Inversiones Colegio, que está dotada por 100.000 euros en 30.000 euros, provenientes de las siguientes partidas. 20.000 euros de la partida 14-338-22-647, fiestas populares y festejos, gastos generales de festejos, dotadas con 140.000 euros. 10.000 euros de la partida 11-920-22-602, Administración General de Publicidad y Propaganda, dotada con 80.000 euros. Aumentar la partida 13-330-61-919, Administración General de Cultura e Inversiones Culturales, que está dotada con 100.000 euros, también en 30.000 euros y 20.000 euros de las dos partidas nombradas anteriormente. Aumentar la partida 16-130-624, Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil, o sea, la Policía, con 6.000 euros para dotar de desfibriladores en función de la moción que habíamos presentado hace tiempo, que es en la que se incorporen desfibriladores en los coches de la Policía y creación de una nueva partida de 10.000 euros, incorporar una nueva partida de inversiones de 19.000 euros para instalar paneles informativas, también en función de otra moción que había sido aprobada hace aproximadamente un año. el aumento de 8.000 euros en la subvención al transporte, partida 13-440-48-913. La disminución de las partidas en las que he nombrado anteriormente, está todo compensado lo que se sumaba a cada una de las partidas, se restaba a otra. En función de qué hacemos estas enmiendas parciales, por ejemplo, creemos que los centros educativos, tenemos centros educativos con 40 años, con 25 años de existencia, tenemos centros educativos, por ejemplo, como el Quintero, que es visible, que tiene muchas deficiencias y no entendemos que también en función de otra moción que se había aprobado hace un tiempo, en el que progresivamente se podía aumentar el gasto en el área de educación, pues no se contempla y seguimos manteniendo la misma del presupuesto pasado. Y una de las preguntas que tal vez, o tenemos tres preguntas que tal vez nos las pueda aclarar el concejal de Hacienda, por ejemplo, la partida 19-241-22-699, fomento de empleo, otro gasto diverso, total con 200.000 euros, esto es para contratación de personal por convenio, con ETT, por convenio, no es con ETT. En la 16-171-479, parques y jardines, dice, subvención a empresas privadas 20.000 euros. No sé, no, no, perdón. Te la cuento, me la cuento. Y la transfer... ¿Perdón? ¿Sí, mentor? ¿Es por el cual va la subvención? No, pero si la interesa no tiene el debajo. Terminé. Transferencias corrientes, 14-338-48-917, fiestas populares, festejo, también una subvención de 1.000 euros, sin determinar, no entendemos el motivo. Y luego, queríamos hacer una pregunta, porque no sabemos si para hacer las enmiendas podemos tirar de los remanentes creados. Entiendo que en el año 15 me parece que eran 3 millones y pico y otros 3 millones y pico, algo así podía ser, del presupuesto del año pasado. Entonces, en la Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril, de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el artículo 32, dice que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, comunidad autónoma y corporaciones locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto, siempre que el límite de volumen de endeudamiento, si éste fuera inferior al importe de superávit, es destinar la reducción de deudación. En el punto 1, en el punto 3, a efecto de lo previsto en este artículo, se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efecto del procedimiento de déficit excesivo, tal y como se define en la normativa europea. En la disposición adicional sexta, en el punto 1, dice, será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes, perdón, en la disposición adicional sexta, reglas especiales para el destino de superar presupuestario, los requisitos es que cumplan o no superen los límites que fija la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. En el B, que presenten el ejercicio anterior simultáneamente superar en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de la ley especial de financiación que se instrumente en el marco de la disposición adicional primera de esta ley. Y luego, en función de esta normativa, preguntamos, según se establece en la ley orgánica 2 barra 2012, el 27 de abril de estabilidad presupuestaria, ¿se puede gastar el superávit, según establece la ley orgánica 2 barra 2012, el 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en su disposición adicional sexta? ¿Se puede gastar ese superávit? ¿En caso de que se pueda gastar? ¿Cómo y en qué se puede y no se puede gastar? Y tercera pregunta, ¿en caso de que no se pueda gastar, por qué motivos concretos no se puede gastar? Tiene la palabra don Antonio Rocío, concejal de Hacienda. Bueno, en principio, vamos a decirlo de forma de su, a mí me parece una desconsideración en cierta forma, presentar una enmienda de los presupuestos en Boche, el mismo pleno, faltando minutos, cuando precisamente este grupo vino, el talento que ha tenido con ustedes es presentar los presupuestos, el gobernador, con una antelación, yo creo que en más de un mes incluso hemos cumplido, si usted tiene nuestro presupuesto, nuestro gobernador, con una antelación mínima de un mes, y luego pretende que ustedes en un pleno, faltando un minuto o en el mismo pleno, unas alegaciones, unas enmiendas, nos parece de luego no justo, porque el mensaje que ustedes transmiten de intentar ser dialogantes, transparentes, pues no es mutuo, porque si esas alegaciones las hubiesen hecho en tiempo y forma, seguramente muchos se podrían tener en cuenta o no, no obstante, si entrar en el fondo, repito, me parece cierta desconsideración, no debe ser la forma, para eso están las comisiones informativas y de ello usted tiene el presupuesto con bastante antelación, cosa que nosotros no disponemos de esas alegaciones, no obstante, si entrar en el fondo, porque me parece no coherente, debatir unas enmiendas, no obstante, tengo que decir, con relación a lo que usted plantea, de ello usted plantea con sentido, que evidentemente se aumenten las inversiones en educación y cultura, de ello lo hemos planteado, no se olvide, que a pesar de que en el presupuesto contarte unas partidas de 100.000 euros en cada una de ellas, una novedad que quizás ustedes conozcan, que la gente ha sacado concurso, en este caso de un contrato de servicio con una empresa de mantenimiento y conservación, con un montante de 300.000 euros, que muchas de esas inversiones serán, pues seguramente inversiones en los colegios y en los centros de círculo, por lo tanto, no se van a aumentar en 30.000, sino muchísimas, seguramente estamos hablando de más de 100.000 de esas empresas de mantenimiento y destinadas a colegios y a centros suyos culturales. Aumento también a usted de, en este caso, de la policía local en 6.000 euros. Tengo que decirle que el aumento de la policía local, con relación al ejercicio anterior, son de 10.000 euros. Hay un aumento de 10.000 euros dentro de la partida presupuestaria para cubrir, como usted dice, los frivilladores y muchas más necesidades que tiene. 20.000 euros a usted también de un panel informativo, evidentemente, es una cuestión que tenemos que plantear, pero bueno, como repito, como no lo hemos tenido, no lo hemos hablado con tiempo, pues bueno, no somos capaces tampoco, pues luego lo estudiaremos. Habla también de subvenciones de educación, pues mira, hemos aumentado también, repito, 36.000 euros, lo que es en este caso la ayuda del transporte escolar, a las becas, a las propias becas. Habla también usted de una partida de 20.000 que le explico, usted sabe que el concurso del parque urbano, uno de los condicionantes es que hay un premio al primero, al segundo y al tercero, en este caso el ganador de ese concurso, a ese parque urbano, será de un premio de 10.000 euros al primero, 7.000 al segundo y 3.000 al tercero, que hacen esos 20.000 euros que usted menciona y era claro. Y luego una subvención de festejo, una subvención que queda ahí con carta general, porque las subvenciones están bastante definidas y nominadas, y bueno, siempre queda un pequeño reparente, que incluso ampliarles, por si se sucedió otra subvención a la RUELA. Y con relación al reparente, le digo, los reparentes no toquen el presupuesto, no es el momento, cuando se incorporen, que había reparentes, una gestión de casos, una incorporación de generación de crédito, había reparentes, y no es el momento, sino el momento a posteriori. La palabra al portavoz de Izquierda Unida, Juan Valencia. De consideración fue el año pasado, en cuanto que se presentaron alegaciones y en lo que se basaron, para ni siquiera llevarlas a debatir en el pleno, fue un informe de intervención. Eso sí fue una desconsideración el año pasado. No sé si tiene alguien, usted tiene la palabra, Paula Corujo, portavoz de Somos. Bueno, como saben, como ha expuesto en este caso el concejal de Izquierda Unida, Juan Valencia, tanto las enmiendas parciales como la enmienda de la totalidad son tanto de Izquierda Unida como de Sino González. En este caso, si me lo permiten, comenzaremos la parte que nos toca con la enmienda de la totalidad y luego terminaremos exponiendo el resto de enmiendas parciales. Bueno, quisiéramos iniciar nuestra exposición agradeciendo en primer lugar la labor de las trabajadoras y trabajadores de esta institución implicadas en la elaboración de estos presupuestos, un documento sin lugar a dudas extenso y complejo, en el que se comprometen especialmente el área de Hacienda y de Recursos Humanos y también las restantes. A pesar de esta dedicación, un año más el presupuesto terminará aprobándose finalizando el primer trimestre del ejercicio, bien entrado el año, lo que sigue constituyendo a nuestro juicio una mala praxis política y, por tanto, institucional. Respecto al procedimiento de elaboración y aprobación, este evidencia una vez más el desinterés del grupo de gobierno por buscar consensos en materia presupuestaria con el resto de fuerzas que representan a la ciudadanía de San Bartolomé. Si bien es cierto que el procedimiento de este año ha mejorado con respecto al ejercicio anterior, pero era fácil, en el ejercicio anterior se nos entregaron los borradores y los informes cinco días antes del pleno donde se iba a hacer la aprobación inicial e incluso al tejido social de este municipio, al Consejo de la Convivencia, se les entregó a posteriori algo que no establecen los reglamentos de los que nos hemos dotado en este ayuntamiento. Entonces, si vamos a hablar de desconsideración, señor Rocío, hablemos, pero también digamos, lo que ha pasado en otro ejercicio. No obstante, teniendo en cuenta que el presupuesto es el documento político y económico más importante de los que se elaboran y aprueban durante el año, consideramos desacertado que se limite el trámite con la oposición a la mera entrega del borrador y estudio de las cuentas en una comisión ordinaria. Lo hablamos precisamente en la comisión ordinaria pasada. Debería ser, sabemos que no tenemos reglamento, pero debería tenerse en cuenta algún tipo de trámite en el que efectivamente discutamos este tipo de cuestiones previamente y que las propuestas que traemos el resto del grupo puedan llevarse a cabo. Con las enmiendas, si se mantiene el talante del año pasado, entenderemos que pasará exactamente lo mismo. Quedarán igualmente en sacos rotos. Consideramos que es también su labor, la del grupo de gobierno, la labor del Partido Socialista, Coalición Canaria y PIL, hacer útil a la institución la labor de aquellas organizaciones que conformamos la oposición y que sí, efectivamente, tenemos espíritu constructivo. Somos Lanzarote en noviembre, Izquierda Unida, precisamente en este pleno, han propuesto mociones para la difusión de los presupuestos porque somos conscientes de que la participación ciudadana precisa de mecanismos que incentiven la igualdad de oportunidades, que promuevan la transparencia, así como la calidad democrática en el debate y en la toma de decisiones. Forma parte de una cultura democrática más amplia, una forma de entender la política y la implicación de la gente en ella. Sí es cierto que en estos presupuestos se establece una partida destinada a presupuestos participativos, 200.000 euros, que ha mencionado precisamente el responsable del área, pero única y exclusivamente para la propuesta de proyectos concretos que podrán ser ejecutados o no y que serán atendidos en función del orden de llegada. Eso es lo que se nos transmitió en la anterior comisión informativa, sin haber un criterio de necesidad o de idoneidad. No consideramos que este proceso tenga la entidad suficiente que se esperaría de este tipo de fórmulas, pero a pesar de la sensación de improvisación que hemos percibido, estaremos atentos y vigilantes a los resultados. El presupuesto de San Bartolomé para 2017 tiene un monto total de 21.570.000 euros, sin contar con los fondos FEDECAM y DUCI, de los que se dispondrá también por parte de esta institución. Lo que supone efectivamente un aumento considerable, el más abultado de la historia del municipio, de esta institución, y cabría pensar con estos datos, con estas cifras, que se trata de un buen presupuesto, porque es el mejor de la historia. Está claro que siempre es mejor gestionar desde la abundancia que desde la carencia. Sin embargo, desde Somos Lanzarote Izquierda Unida queremos recordarles la realidad que se vive. No podemos olvidar en qué realidad se van a plasmar estas cuentas. Canarias es la cuarta comunidad autónoma con una tasa de pobreza, con la tasa de pobreza más elevada. En cuanto a pobreza extrema, Canarias presenta la peor tasa del Estado. El 13,3% sobrevive con menos de 332 euros. En 2015, el 28,5% de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza. Estas situaciones dramáticas también se dan en nuestro municipio y son fruto de una acumulación de la riqueza cada vez mayor en pocas manos, el aumento de la desigualdad. Y esto solo se revierte desde lo público, con medidas económicas expansivas, sí, pero también en las que los servicios propios del Estado del Bienestar sean los más prioritarios, los mejores desnotados y los que más crezcan. No ocurre así con los presupuestos del Ayuntamiento de San Bartolomé. Claro que se aumentan todas las partidas, pero no lo hacen de manera equilibrada. Realizan ustedes tímidos, por no decir miserables en algunos sentidos, aumentos en los que más le importa a la gente y que desarrollamos en nuestras enmiendas parciales. Educación, cultura, servicios de nuestros mayores, juventud, servicios públicos básicos y otras cuestiones que desarrollaremos y que hemos desarrollado en las enmiendas parciales. Desde Izquierda Unida y Somos Lanzarote lamentamos que a pesar del espectacular impulso financiero se sigue invirtiendo en lo mismo. Si ya en su momento criticamos los criterios de distribución aplicados por este grupo de gobierno en el anterior ejercicio por considerarlos antisociales y desapegados de la situación que vive una parte importante de la realidad, seguimos haciendo el mismo análisis ya que se trata de presupuestos continuistas, que no apuestan por la diversificación. Sigan ustedes sin querer apostar por el sector primario, por ejemplo. Y si hacen alguna inversión en esta materia y en otras claves como pueden ser las energías renovables, sanidad, etcétera, será para después hacer la correspondiente modificación de crédito como ha pasado en este ejercicio. Porque efectivamente se pintan partidas que estéticamente son bastante funcionales, pero que se sabe que no tienen el mismo aprovechamiento electoral y después efectivamente hacen la correspondiente modificación de crédito para destinarlos a cosas que efectivamente son más vendibles. Sin embargo, sí aumentan partidas a gasto publicitario y otras partidas que consideramos completamente imprescindibles para la ciudadanía, aunque no lo sea para ustedes. Por todo ello, proponemos al pleno de esta corporación la adopción del siguiente acuerdo. La aprobación de esta enmienda a la totalidad del proyecto de presupuesto 2017 y la elaboración de una manera más participada, teniendo en cuenta estas líneas básicas que hemos expuesto, que constituyen un elemento para la transformación social, económica y ambiental de San Bartolomé. Con respecto al resto de enmiendas parciales, nosotros proponíamos desde Izquierda Unida y somos Lanzarote, cuatro más. Una baja en la partida 11.920-22.606 de la Administración General de reuniones, conferencias y cursos donde ustedes doblan la partida. Para un proyecto, estas cuatro enmiendas se basan en proyectos porque está claro que tenemos la capacidad que tenemos, pero habrá que ir dando pasos en cuestiones que son necesarias. Para un proyecto de, nosotros lo hemos titulado Casa de la Juventud, punto de encuentro juvenil, podemos llamarlo como quieras, pero que en definitiva sirva de dinamización juvenil, una carencia que tiene nuestro municipio y que consideramos que es clave para ir trabajando en ella. Un aumento de la partida de agricultura, dándole baja a la 11.920-22.001, prensa, revistas y otras publicaciones. Una baja también en la partida 14.338-22.647 de fiestas populares y festejos que ustedes aumentan de una manera desmesurada. Para un proyecto, en este caso serían 20.000 euros, disculpen, no sé si lo comenté, para un proyecto de una futura residencia de mayores municipal. Entendemos que son pasos pequeños, pero pasos que nos llevan hacia el futuro y entendemos que es una carencia que tiene el municipio de San Bartolomé. Y una baja de 10.000 euros en la partida 11.920-22.601 de atención protocolaria representativa para un proyecto de puntos de acceso gratuito a internet. Somos conscientes de que en San Bartolomé, y así también creo que lo es el grupo de gobierno, hay localidades que tienen serias carencias en materia de acceso a internet, un servicio que es tan necesario para tantas cosas. Y consideramos que un paso que se podría dar es precisamente dotar de puntos de acceso gratuitos para por lo menos garantizar los servicios mínimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. No sé si el Consejo de Hacienda quiere hacer alguna intervención. Yo muy breve, yo más de lo mismo. Y mejor les voy a garantizar que este grupo de gobierno, ya sea así, o la cabeza, la concesión afectada muchas veces. Ustedes hablan de partidas sociales. Yo lo tengo que decir que evidentemente todas esas cuestiones que usted plantea están previstas en este presupuesto, en el anterior y en el futuro. Afortunadamente, el evento intenta digamizar los centros socioculturales, como jugar el deporte, de los jóvenes. Usted habla de que los cursos son para los empleados, se lo recalco, no son cursos para los políticos, sino para los empleados. No podemos dejarlo sin cobertura presupuestaria. En residencias hay mayores, internet, todo eso está cubierto. Hay un contrato nuevo de telefonía donde se van a poner puntos wifi en todo el municipio, en el estado de YouTube. Repito, si se dan cuenta, muchas de las actuaciones que usted plantea las tenemos contempladas, y repito, mi cierta no es enojo ni enfado, evidentemente, pero si todas esas enmiendas ustedes habrían hecho con el tiempo suficiente, las comisiones informativas, como le digo, comisiones informativas, están para eso seguramente, a lo mejor que más sigo capaces, de primero dar las propuestas que ya tenemos, no solamente en el presupuesto, sino la gestión diaria de las áreas, y serían informados de muchas de esas actuaciones que se prevén. Y lo más importante, y se lo lo digo para que se lo recalco, porque muchas veces hablamos de presupuestos sociales, de partidos sociales, y yo les garantizo, que así ha sido siempre, que ningún vecino y vecino de este municipio, ninguno, absolutamente ninguno, se ha quedado sin una ayuda de maíz social por falta de cobertura pública de Italia. No es que se haya quedado nunca, sino que jamás se quedará, evidentemente, pero tenemos claro que es una prioridad, ni ha pasado nunca, ni pasar a la luz de los grandes ciudadanos. Gracias, don Antonio Rocío. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Don Rivera. Buenas tardes a todos. El presupuesto de San Bartolomé, del año 2017, este presupuesto que el Consejal de Hacienda y el Grupo Gobierno se felicitan y se congratulan, que es uno de los mayores, 21.570.000 euros. Sí, ahora hay que felicitarnos, un presupuesto mayor, pero también hay que agradecerles a los vecinos, que son los que han pagado la revisión catastral que se ha hecho, que se ha aumentado de 1.200.000 euros puntualmente este año y que va a haber un aumento en los años venideros de 800.000 euros. Son los vecinos los que pagan y que crean este presupuesto. También con un préstamo que se ha solicitado de 2.500.000 euros. Muy bien, es verdad que se aumentan casi todas las partidas. Hay una partida de inversión, 4.768.000 euros. Y nos congratulamos, porque nosotros desde el Grupo Popular hemos pedido inversiones en el municipio, pero muchas veces, muchas veces y no solo en reparación de los edificios municipales, que también están, muchos tienen deficiencias, sobre todo las instalaciones deportivas, que muchos se quejan, muchos equipos se quejan de las instalaciones deportivas y deberían realizar mayores inversiones. También hemos solicitado muchas veces el asfaltado de nuestro municipio. Recuerdo, bueno, hubo unas declaraciones del Consejo de Obras que se iba a invertir 1.200.000 euros en asfaltado en el municipio, se iba a asfaltar casi el 70% de las calles y después en el presupuesto creo que no sale reflejado, salen 100.000 euros. No lo sé, pero sale aquí 100.000 euros en asfaltado de diversas calles. No sé si lo tendrán en otras partidas, pero ahí sale 100.000 euros en asfaltado de diversas calles. Después también en comisiones, cambiando un poco de tema, me sorprende que el concejal de Hacienda diga que hay un remanente de casi 7 millones de euros. Me imagino que ese remanente estará porque el grado de ejecución del presupuesto 2016, 2015, 2014, porque creo que viene de otro presupuesto, pues no se ha invertido en lo que se debería invertir, a no ser que tengamos dinero o que nos regalen dinero de repente. Yo quisiera saber cuál es el grado de ejecución del 2016 en materia de inversiones, en materia de asfaltado, por ejemplo, de calles, que eso sí que le importa a los vecinos. Hombre, también pagan más impuestos. Yo creo que ustedes muchas veces hacen alargo de esto, de ser un partido que baja en impuestos, de ser un grupo de gobierno que no incrementa esa presión sobre el impuesto a los vecinos y veo que no es cierto, que cuando hay que subir impuestos son como todos nosotros y si lo tenemos que hacer por obligación o tenemos que hacer la revisión catastral por obligación también lo hacemos y no somos tan diferentes a la hora de administrar una institución. Me alegra, me alegra que hayan aumentado las partidas en subvenciones a los grupos sociales que trabajan a diario por los vecinos de San Bartolomé y gratuitamente. Y habría que hacer mayor mención, mayor esfuerzo sobre esa gente que a diario trabaja de forma desinteresada para estar con nuestros jóvenes y que no estén en la calle o haciendo otras cosas que no debemos. Y nada más, que yo no voy a decir nada más, voy a esperar la contestación del doctor Carlos. Yo recalco, el alcalde, que el ayuntamiento, y dejar claro que los vecinos no están pagando el acceso a presupuesto y yo se lo dejé claro en la memoria aplicativa, los ingresos vienen por tres días. Gestión, el aumento de la gestión, evidentemente el aumento de ingresos supone mayor ingresos, tanto de forma directa como indirecta, mayor control, gestión tributaria porque suponen mejores ingresos. Aumentos fehacientes por una inspección, no confunda inspección con revisión, nada tiene que ver con la revisión. Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, de la Administración General del Catastro, una inspección que al fin y al cabo lo que viene a referir es justicia tributaria, se lo explico. Lo que no le apunto es que un vecino que tenga una vivienda de 100 metros cuadrados, pague por 100 metros cuadrados y un vecino que tenga una vivienda de 300 y no la esté catastrada no pagará. Son conceptos diferentes. Lo que se ha hecho es que el de 300 pague por 300 y el de 100 pague por 100. Son cosas diferentes. Entonces, nos enorgullecemos de que haya justicia tributaria y que todos paguemos en contenido que tengamos. Es tan simple como eso, seguramente, usted también está de acuerdo y que todos paguemos por lo que tengamos. Nada más. Creo que son políticas claras, repito, de control y eficiencia en el gasto. Ese es el motivo de que el presupuesto sea tan ambicioso y seguramente en años venideros con un mayor control, mayor gestión y un gasto responsable de los ingresos para hacer por lo menos un acorde a los gastos y las necesidades municipales. No se preocupe que va a haber asfalto para cubrir todas las necesidades, va a haber gastos de todo. Y repito, por supuesto, no solamente, como decían, se nutre de los ingresos propios de la Administración. Hay la Procuración Municipal, Fondo FEDEGAR, Fondo DUCI, remanentes. Esos remanentes los vecinos, porque ya los incorporaremos y los invertiremos de forma fehaciente y luego serán reales y serán disfrutados por los vecinos de todo tipo, inversiones y servicios. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Juan Manuel, perdón. Ojalá, ojalá que los vecinos disfruten de esos remanentes y no se queden en las arcas del Ayuntamiento. Y ojalá que los vecinos no tengan un nuevo gobierno solo para los dos últimos años de legislatura. Y ojalá que inviertan desde el minuto uno en las necesidades del municipio y no lleguen los dos últimos años de legislatura para que creen una partida de 4.768.000 euros de inversión. Ojalá que sea así y que sea cierto. Porque en el año pasado es que no se acercaba ni siquiera a esta... el sistema de inversión no se acercaba a esta cuantía de este año. Ojalá que las legislaturas duren dos años y se invierta lo que se tiene que invertir para que los vecinos no estén padeciendo y sufriendo por los remanes del gobierno. Bien. Muchas gracias. No sé si alguien quiere solicitar la palabra a Juan Valencia, portavoz de Izquierda Unida. No sé si es el concejal del área o el secretario. La pregunta que dice sobre el tema de su verálisis se puede utilizar para hacer las obligaciones. Tema de intervención que le puede corresponder... No sé si la interventora, si habría que preguntarle a los directores. Yo creo que está en la obligación de responder el concejal de Hacienda. Lo que le comentaba, los ganaderos no son de incorporación a los cuentos, son una base que estaríamos, pero no tiene nada que ver con los cuentos, porque normalmente son un decreto, en función del informe de intervención, no tiene nada que ver con los cuentos. No obstante, para mayor aclaración, se solicita, si usted lo considera, dentro de su grupo, la solicitud en informe a la interventora y se queda más tranquilo sobre lo que hemos dicho. Bueno, en primer lugar, es justo en un presupuesto que vamos a aprobar hoy, el presupuesto más importante del municipio de San Bartolomé, yo no quiero olvidarme de nadie y no me quiero olvidar que a lo largo de estos últimos nueve años, duro, muy duro, para todos los ayuntamientos y todas las administraciones públicas, se haya hecho un trabajo excelente. Por aquellas personas y compañeros y compañeras que me han precedido, que han tenido diferentes responsabilidades, desde la Consejería de Hacienda, también alcalde. Porque el otro día hablaba con alguien y digo, qué corta tenemos la memoria, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de que cuando asumimos la responsabilidad, ya en el año 2007 nos encontramos con uno de los ayuntamientos más endeudados de Canarias. La deuda duplicaba el presupuesto. Tuvimos que hacer tantos ajustes y recortes para acogernos a nuevas normativas que venían día a día y que no teníamos ni capacidad ni económica ni recursos humanos que pudiéramos hacer frente a ellos. Y a mí me parece justo reconocerles el trabajo que han hecho con dedicación. Porque aquellos que creemos en esto, que decimos de la cosa pública, ponemos todo el esfuerzo, la ilusión, el entusiasmo y nos tropezamos de frente con lo que implica la administración desde dentro. Así que quiero felicitar a todos los que pasaron por la Consejería de Hacienda en los últimos nueve años, cuando cayó y nos invadió la mayor crisis internacional de la historia y que además España sufrió mucho y Canarias de forma muy particular, pero sobre todo afloró la deuda. La deuda que tenían las administraciones locales y esta precisamente por muchísimas razones. Pero entre ellas la inestabilidad política provocó que el Ayuntamiento de San Bartolomé estuviese prácticamente en la quiebra. En esos años estaba Antonio Rocío como concejal de Hacienda también. Posteriormente Andrés Etinga Perdomo y seguidamente Carmen González. Ahora le volvió a tocar la responsabilidad a Antonio Rocío. Y hablo desde la crisis del 2008 hasta la actualidad. Nueve años duro, muy duro. Que no puedo olvidarme tampoco de Marcial Martín y obviamente la responsabilidad que han tenido todos los concejales y concejalas desde el gobierno y desde la oposición. ¿Por qué? Porque hoy es un día importante para San Bartolomé. Cada presupuesto siempre, obviamente, puede ser mejorable. Y yo cada una de las propuestas que han hecho, especialmente las de Izquierda Unida y Somos, las vamos a recoger no en estas enmiendas, porque sería tremendamente injusto por respeto al trabajo hecho durante todos estos meses, pero especialmente hacia la documentación entregada por deferencia. Y porque fue un compromiso de este pleno que no podía volver a ocurrir, que por lo menos la oposición, todos los grupos tuvieran al menos un mes de antelación para trabajar de forma, con tiempo suficiente, rigurosa, para elevar propuestas y enmiendas que consideraran oportunas. Y nosotros hemos cumplido. Y además, cuando nos hicieron quejas sobre cuáles eran los procedimientos, cómo los acortábamos en el plazo, lo entendimos perfectamente. Y no solo lo entendimos, sino que además mejoramos la manera de comunicar con la transparencia necesaria para que estos presupuestos no sean los del grupo de gobierno, sean los presupuestos de todos y de todas. Y todas las propuestas que he oído sobre centros educativos, que aunque no tengamos competencia, porque ustedes saben bien que dependiendo de las interpretaciones de los interventores, la cosa se nos complica, como materia de empleo, como un montón de cosas, sobre toda la normativa que se han aprobado, pero que hemos hecho siempre un esfuerzo importante, un esfuerzo por cada centro. Y todos lo saben, con los recursos que tenemos. Este es un ayuntamiento pobre, pobre. Ha sido pobre siempre, con poquísimos recursos, por algo muy importante. Y ahora sí que le tengo que responder al Partido Popular. Nunca el ayuntamiento de San Bartolomé aprobó jamás la actualización del valor catastral. Nunca. Muchas amenazas hemos vivido. Muchas amenazas hemos sufrido. Pero es el único ayuntamiento, junto con el de IAISA, que nunca, nunca actualizamos el valor catastral. Es el municipio donde menos impuestos se pagan. Pero ¿sabe por qué? No porque no esté de acuerdo en que tengamos que tener una justicia tributaria justa, igualitaria, por todos los residentes de la isla de Lanzarote, sino que no se pueden subir los impuestos en los peores momentos cuando la gente no tiene ni para cubrir sus servicios básicos más esenciales. Por tanto, cuando hablamos de omisión y de legalidad, nada tiene que ver con la actualización del valor catastral. Nada que ver. Aquí se ha compartido la información, se hizo un estudio por parte de la Consejería de Hacienda que aplaudo y que valoro con transparencia para que todo el mundo tenga los datos y pueda luego interpretar desde la posición que tengamos, constructiva y crítica, que es lo que nos corresponde, hacer las alternativas que consideremos. Pero nunca, nunca faltar a la verdad. Yo agradezco el tono. Agradezco el tono sinceramente. No puedo compartir la forma. Pero también nosotros nos hemos equivocado en otras ocasiones. Así que puedo entender que estas enmiendas en Boch que no podemos estudiar no puedan ser estimadas. Luego, si quiero aclarar, cuando las enmiendas se presentan por parte de grupos políticos, colectivos, asociaciones, sindicatos, todos los que puedan participar, toda la ciudadanía en general, el que se ajuste a derecho o no, nunca es voluntad política. Voluntad política es hacer un trabajo conjunto. Pero el informe de la interventora del presupuesto anterior recoge que no se acoge a los artículos que establece la normativa. Lo digo para aclarar que no tiene nada que ver con una posición política que podamos compartir o no, sino los procedimientos legales que nos hemos dado entre todos. Y que muchas veces, bien, lo que quiero entender es, miren, es el primer presupuesto participativo real que en este momento se está dando en Canarias. Y cuando es la primera experiencia piloto, la primera experiencia piloto, donde la gente ha participado hasta el día de hoy casi 400 personas. Y todavía tenemos tiempo hasta el 5 de abril. 400 personas que han participado activamente en cómo quieren participar activamente en un presupuesto en sentirse protagonista dentro de las decisiones que vayamos a adoptar. Y usted me dirá, insuficiente la cuantía. Le digo, sí, pero es el inicio. Es el inicio. Porque nosotros estamos aquí para trabajar en base a las necesidades y propuestas que nos elevan todos los días los vecinos. Pero nunca sin faltar a lo que para nosotros es primordial, que es garantizar los servicios básicos esenciales. Con problemas inmenso. Hablábamos de situación de desempleo en Canarias, y en nuestro municipio, y en España, y en Europa. Nosotros vivimos en el conjunto de una sociedad que está viviendo momentos realmente delicados y de los que debemos ser muy conscientes. Pero miren, para modificar las leyes hay que modificarlas en el Congreso de los Diputados. Y la reforma laboral ha traído solo y exclusivamente desigualdad. Y eso lo sabemos todos, los que trabajamos en las administraciones. Y yo me encantaría decirles hoy, vamos a hacer una oferta pública en condiciones. ¿Podemos? ¿Podemos hacerlo? Le pregunto, ¿podemos? ¿Este ayuntamiento puede hacer una oferta pública? ¿Sabiendo que tenemos necesidad? ¿Que hay departamentos con unas carencias tremendas? ¿Podemos hacerla? ¿Ustedes saben que no? La ley nos lo impide. La ley lo impide. ¿Una ley que compartimos? No. ¿Que hemos denunciado? Sí. ¿Somos capaces nosotros de transformar y modificar las leyes que no son competencias, sino que únicamente tenemos que acatarla? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Yo quiero felicitar al concejal de Hacienda y a todo el gobierno. Por la cantidad de proyectos e iniciativas, todo no cabe. Nuestro nivel de ejecución en este ayuntamiento, pues casi el 100%. Un ayuntamiento con 14 millones de euros que aprobamos en el pasado mandato, pues prácticamente todo, en inversión, en todo, luego servicios sociales si hay remanentes, es porque no se ha podido o no se ha utilizado porque no ha habido la demanda, pero siempre tiene que dar la partida liberada para poder cubrir todas las necesidades que vayan apareciendo. Así que felicitarnos todos por las propuestas de la oposición cuando hablaba también de presupuestos reales participativos, sentirnos orgullosos y orgullosas de que este es el camino, recoger cada una de las propuestas y demandas que han hecho la oposición, que no quiere decir que esas enmiendas y bots que aún no se aprueben en el Pleno no se vayan a recoger en cada una de las partidas, que son genéricas y que se pueden contemplar y recoger, como cada una de las mociones que se han debatido en este Pleno y que creo recordar que asciende casi al 90% las que hemos aprobado, porque esa es la única intención, la única intención, aprobar y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas con los recursos que tenemos y en este caso creo que tenemos recursos suficientes, suficientes, bueno voy a poner entre comillas, quiero decir recursos suficientes si hacemos comparativas con años anteriores para intentar dar respuesta a todo lo que tenemos por delante. ¿Ha faltado? Nos encantaría ofertar. ¿Y a quién no? Si ustedes estuvieran aquí, ¿qué dirían? ¿Ha faltar todo el municipio de San Bartolomé? Con dos millones de euros, ustedes saben lo que cuesta una sola calle, vamos a poner la última, por ejemplo, la del Rubicón. ¿Cómo? Pues asciende entre canalización, ha nombrado y ha faltado 600.000 euros. Imagínense ustedes el coste real con el presupuesto que tenemos, pero vamos a hacer un esfuerzo importante. Por eso contemplamos una partida de un préstamo, que después de tantísimos años, San Bartolomé puede decir que tiene la capacidad financiera para cogerse un préstamo. ¿Chiquito? Sí, porque algo siempre he dicho, y lo saben todos y todas que lo he reiterado en multitud de ocasiones, salir de la puerta siempre grande. No dejar nunca por responsabilidad la irresponsabilidad de otros que dejaron al Ayuntamiento en quiebra. Y si tenemos que dejar dinero de remanente, esa es la obligación de un buen gobernante, para que el que venga después pueda seguir gestionando los recursos y no nos veamos con situaciones como las que vivimos, que no podíamos ni pagar las nóminas de los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento. Hombre, que tenemos memoria muy cortita, pero que tengo la obligación de recordarles. Así que yo agradecerles el tono, felicitarles por las propuestas e iniciativas, me hubiera encantado tener el tiempo de estudiarlas y comprometernos en que muchas, no puedo decir el 100%, porque no sería serio ni responsable por mi parte, porque no las hemos estudiado. Pero les puedo garantizar que la inmensa maravilloría de ellas, de las que ustedes han elevado, serán recogidas en un presupuesto aprobado y en todo obviamente las partidas que competen a cada una de las áreas, porque esa es nuestra obligación. Así que muchísimas gracias y procedemos a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Nueve votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Tres? ¿Seis abstenciones? Ahora vamos a votar las enmiendas en Vox presentadas por Izquierda Unida y el Grupo Son. ¿Estamos votando el presupuesto? El punto. Estamos aprobando el punto de los presupuestos, pero como se han presentado enmiendas en Vox, ahora procedemos a la votación de las enmiendas. Sí, no, no, pero rectifico o aclaro que el voto de Somos Lanzarote es en contra. ¿En contra del presupuesto? Bien, entonces vamos a proceder a la... Perdón, tres atenciones, ¿de acuerdo? Procedemos a la votación de las enmiendas. ¿Votos a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida y Somos? Tres. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Tres. Procedemos al punto sexto. Acuerdo que proceda sobre la aprobación de reconocimiento extrajudicial de deuda contraída por los servicios efectivamente prestados y cuyo reconocimiento no fue aprobado en el ejercicio presupuestario... Me asalté el anexo. Perdón. Perdón. Pasamos al punto quinto que me he saltado un punto. Acuerdo que proceda sobre la aprobación inicial del plan estratégico de subvenciones del periodo 2017. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Antonio Rocío. Bueno, con estos documentos, como ustedes saben, no deja de ser un documento que desarrolla las soluciones que se incorporan en el presupuesto. Un documento técnico, en fiel cabo, de lo que ya hemos hablado. Bueno, aprobado conjuntamente siempre los presupuestos con el documento que desarrolla subvención como subvención, el tipo de subvención, sin nominar la concurrencia, pero es un reflejo de la necesidad de subvenciones que están en el presupuesto. Procedemos, por tanto, a la votación inicial del plan estratégico de subvenciones. ¿Votos a favor? 10, 11, 12 votos a favor. ¿Abstenciones? 3 abstenciones. Pasamos ahora, sí, al punto sexto, que es acuerdo que proceda sobre la aprobación del reconocimiento extrajudicial de deuda por un importe de 51.041,85 euros, que también entiendo ha sido tratado en la Comisión de Hacienda. No sé si tienen alguna objeción o aclaración que hacer al respecto. Procedemos a la votación del punto sexto. ¿Votos a favor? 9 votos a favor. ¿Abstenciones? 3, 6 abstenciones. Pasamos al punto séptimo. Acuerdo que proceda sobre la propuesta de elevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para la designación del juez de paz sustituto de este ayuntamiento por el cumplimiento del mandato del anterior. Fue tratado también en la Comisión. No sé si quieren objetar. Sí, tiene la palabra Paula Corujo. Sí, simplemente para motivar la votación en el anterior caso, en este caso no era sustituto, sino creo recordar que era titular, nosotros no estuvimos porque no teníamos claro cuál iba a ser el procedimiento o los criterios de elección que se iban a seguir en ese entonces. Por ese motivo nos abstuvimos porque hasta el último momento no se supo cuál iba a ser el criterio que iba a tomar en este caso el grupo de gobierno. Como entendemos que en este caso se sigue el mismo criterio que se siguió en la anterior elección y confiando en que seguirá siendo siempre el mismo, en este caso por parte de Somos Lanzarote votaremos a favor. Nuestro voto fue en contra por el mismo motivo que está diciendo desde el grupo Somos Lanzarote y entendemos que el criterio es el que se va a acoger, con lo cual nuestro voto va a ser a favor. Bien, procedemos a la votación. Votos a favor del punto séptimo por unanimidad. No, perdón, abstención. Perdón, 14 votos a favor y una abstención. Pasamos a la parte declarativa. Moción con número 5.596-2017 de 21 de marzo de registro de entrada en este ayuntamiento presentada por la portavoz del grupo Mixto y suscrita por el concejal de Canarias decide sobre los presupuestos participativos del ejercicio 2017. Tiene la palabra Juan Valencia. El 16 de marzo de 5 de abril estará abierto el plazo para votar el proyecto de los presupuestos participativos y también de San Bartolomé, una vez que se tomada en consideración a propuestas que se dan al presupuesto participativo del ejercicio aburrante del 2017 invitar a vecinos, vecinos mayores de 16 años, colectivos asociaciones de municipios de San Bartolomé, con el municipio de San Bartolomé, para que el 2017, en la asociación de abril del 2017, ambos incluidos, proceden a la votación por orden de preferencia. Por la particular, desde Izquierda Unida, en la Corporación Municipal de San Bartolomé, manifestamos nuestra satisfacción con esta iniciativa porque consideramos que la forma en la que se ha puesto en marcha debe ser de más participación respecto al número de propuestas presentadas, así como de una mayor difusión. Un ejemplo de lo anteriormente puesto, la falta de folletos informativos, carteles o anuncios en los medios escritos. Consideramos, bueno, si para informar del pago de los tributos se envían cartas a cada uno de los domicilios, esto también hubiese sido hasta una buena medida para incentivar la participación, los presupuestos participativos. Por todo esto, sometemos a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos, que se amplíe el plazo de votación durante un mes más, que se envíe en folletos informando de la iniciativa y se reparta por todos los domicilios del municipio y se ponga publicidad en los medios de comunicación. Bien, en relación a, bueno, el anuncio, todo lo que se ha hecho, de verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de estos presupuestos participativos. Miren que yo le decía al concejal y a la concejal de participación. Intentar llegar a la gente y que realmente crean en la participación real, que participen en los mecanismos que pone la administración, con una partida pequeña, porque 200.000 euros es el principio de grandes cosas, ojalá podamos más para los próximos ejercicios, pero que a la gente le resulte atractivo y que hayan participado casi 400 personas, 300 y pico personas, que han venido participando en una moción que usted entiende que es insuficiente. Todo será insuficiente siempre. Claro que tenemos que mejorar mecanismos de participación y que tenemos que poner más cuñas en radio, que también cuestan dinero, y que tenemos que mandar un cartel o una carta a cada vecino y vecina. Estoy de acuerdo, pero mi obligación es poner en valor el trabajo que se ha hecho, porque además en esto de los presupuestos participativos, en esto de la participación real, yo creo que es mucho más lo que nos acerca que lo que nos diferencia. No hay miedo a la participación en absoluto. Lo que hay que hablar es con claridad. Con claridad. Porque si a mí un vecino o vecina de San Bartolomé me dice quiero una residencia de mi municipio para mayores, yo le digo yo también. Y yo también. Quiero tener el mejor centro deportivo en San Bartolomé, otro en Montaña Blanca, el women en Islote, en Playa Onde, y le digo pues yo también. Quiero tener un plan de accesibilidad y donde todos los vecinos y vecinas puedan recorrer su municipio sin tener que sortear una farola en medio de un acerado en absoluta condiciones desastrosas. Y yo le digo, y yo también. En eso estamos de acuerdo todos y todas los que estamos aquí. Pero lo que yo no puedo es engañar a nadie. Porque lo primero que haría es engañarme a mí misma. ¿Tenemos capacidad para afrontar esto? ¿Podemos hacerlo? No. ¿Sabemos hacerlo? Claro que sí. ¿Colaboramos con otras administraciones para que se comprometan? Por supuesto. Es competencia del Ayuntamiento de San Bartolomé a no ser que pongamos un suelo para que venga un promotor privado y gestione una residencia con beneficios que no sean públicos. No. Nosotros estamos dentro de un mapa que se llama Canarias que se distribuye dentro de los cabildos y que se gestionan los usos de las instalaciones en función de los criterios poblacionales y de los mapas sociosanitarios que existen. Entonces, ¿puedo yo aprobar una moción que dice yo quiero o me gustaría y ojalá, ojalá porque uno aprende todos los días muchísimo y con estos errores no tienen ni idea de cuánto, pero lo que está bien hecho, apláudanlo. Y roguemos, roguemos en un ruego, en una pregunta, que en el próximo presupuesto seamos más ambiciosos, pero un trabajo que lleva haciendo el concejal de Hacienda durante seis largos meses, donde además ha contratado por primera vez para que haya transparencia, que haya participación, donde nos han felicitado todos los municipios, ¿no? En Lanzarote, en Canarias, oye, ¿cómo se ha hecho? Pues miren, esto es el legado de ellos, de cada concejal que se implica, que me elevan las propuestas, que lo hacemos posible, que la gente, el que 300 personas, haya entrado en la página, haya pinchado, y haya votado, y haya elevado una propuesta, es un éxito de esta corporación, no de un gobierno, es un éxito porque hay un despertar, porque la gente empieza a preocuparse de verdad de lo que es de todo. Por tanto, quiero decir con esto, que se aprueba, en nuestra opinión, no podemos apoyar una moción, porque es como no reconocer el trabajo que se ha hecho, eso sí, recogiendo las sugerencias para que el próximo año lo hagamos mejor. Y si podemos, podamos llevar una carta a todos los vecinos y vecinas, pero sin engañar, si el presupuesto pasa de 200.000 a 400.000, que quede claro, que son en aquellas cosas donde podemos intervenir, donde tenemos competencias para hacerlo, y con un importe, que no se vaya en un único proyecto, porque a lo mejor para un vecino, poner simplemente un guardamuerto es un montón, y afecta a una comunidad de vecinos de 50 personas, para otro es que le quites y es el alumbrado deficitario, pero es cierto, que todavía tenemos. Pero quiero decir con esto, que yo tengo que estar al lado, y es mi obligación, del trabajo bien hecho. Y en materia de presupuesto participativo, yo felicito al concejal de Hacienda y a la concejal de participación, porque han hecho un buen trabajo. Y espero que para el próximo año, el objetivo sea duplicar el esfuerzo que hemos hecho ahora. Así que por eso, tengo que decirle que nos vamos a apoyar su iniciativa. Tiene la palabra Juan Vanessa. Le releo parte de la moción desde Izquierda Unida en la Corporación Unida y se manifestamos nuestra satisfacción por esta iniciativa. En ningún momento, hemos dicho que esto sea una mala iniciativa, en ningún momento nos estamos refiriendo al dinero, en ningún momento nos estamos pidiendo más dinero, pero sí estamos pidiendo más participación. Tono y Lola saben que se hizo el Consejo de la Ciudadanía en el que había más técnicos que entidades participando, ¿sí o no? Había más técnicos que entidades participando. Estuvo Izquierda Unida, estaba el Partido Vecinal, estaba la Asociación del Viento del Jable y Tiemar por medio del patio, por medio de Carlos Vivanesa. No había nadie más. Y en ese Consejo para la Ciudadanía se eligieron las propuestas. Los tiros van por ahí y los tiros van por ahí y algo está fallando por ejemplo en el Consejo de la Ciudadanía cuando solo hay cuatro entidades que están participando. Solo cuatro entidades. Algo falla ahí. Y a eso es a lo que nos referimos con mayor participación. No estamos pidiendo más dinero. Yo sé que es un primer paso que de 200.000 euros y además que lo reconocemos, aplaudimos, aplaudimos este tipo de iniciativas. Bien, muchas gracias. No nos quedamos con el Consejo que podemos mejorarlo seguro. Un Consejo que además nace y siempre lo dije, nace donde la política esté muy poco y los ciudadanos sean los protagonistas y que le ven las propuestas. Bueno, lo he dicho en reiteradas ocasiones, ya me han oído, bueno, se ha mantenido así por, bueno, porque en fin, yo tengo una opinión y el resto tiene otra y yo respeto y acato como buena demócrata la mayoría, lo importante no es quien vaya a los consejos, lo importante es que la información ha llegado al menos a 300 y pico personas. Ha llegado y que tenemos que mejorar para que no sean 300 porque tenemos un censo obviamente de casi 19.000 personas, sí, pero para ser la primera vez, insisto, felicitarnos todos y seguir mejorando a través de las redes sociales, no solo de los medios convencionales que nos permitan que la gente crea de verdad que es la verdad, que son protagonistas de este proceso. Uno, damos la cara y trabajamos con vocación de servicio público pero que cada propuesta que nos hagan llegar nos hará infinitamente mejores a todos y a todas. Disculpen, estaba en el uso de las palabras. Ahora, don Oscar Pérez. Yo voy a decir lo mismo que Juan Valencia, yo no, me alegro, me felicito, me alegro a la concejala por toda esta iniciativa pero también me reitero lo que acaba de decir Juan Valencia, es decir, aquí fue la falta de conexión con los vecinos. Es verdad que la gente participó, participaron 300 personas pero todos también sabemos que ha sido porque se ha ido a un equipo de fútbol que le han hecho las chavalas que se muevan para que participan, para que voten, para que elijan su cancha de fútbol, etcétera, es decir, si se que había un movimiento lo mismo con ciertos sectores pero es verdad que han habido asociaciones de vecinos que no han participado, no estaban las asociaciones de vecinos que lógicamente como Zapartolomé que no sé cuántas hay en total, cuántas eran asociaciones de vecinos en Zapartolomé, 60, 70, 80 asociaciones de vecinos. ¿Habrán? Sí, hay algo muy importante que quiero aclarar. No es con ánimo de criticar a esto sino que a lo mejor faltó colección por esa asociación de vecinos. Yo creo, claro, como estamos aprobando el presupuesto pareciera que estamos dando a entender que se acabó el tiempo de la participación. ¿Cuándo se acaba el tiempo para participar en los presupuestos participativos? Le pregunto, ¿no? No, no, pero si no es el tiempo. Quiero decir, el cinco, lo importante es que todos lo sepamos. No, no, es importante que todos lo sepamos. Todos. Lo primero es nosotros que sepamos que el 5 de abril, porque ahora escuchándole pareciera que ya se acabó el plazo. No, el 5 de abril y aquellas asociaciones y colectivas... Perdón, Loli. No, perdón, me estoy haciendo uso de mi palabra. No, no, pero se puede quitar un momento de... Como es hasta el 5 de abril nuestra obligación, nuestra obligación como representantes legítimos de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Bartolomé es acercar todas estas propuestas a nosotros solos. Todo el mundo tiene que saberlo. Y nosotros somos los primeros que tenemos que canalizar esa información de tal manera que llegue al máximo número posible de personas. Y todas esas propuestas que vayan a hacer se dará la información primero al Consejo, obviamente al Pleno. Y como decía antes, las iniciativas que no se puedan recoger pues nuestra obligación es intentar dar respuesta al máximo número posible porque si no generaríamos frustración y decepción y la gente ya no participaría más en este tipo de iniciativas. Tiene la palabra la doctora. ¿Cuándo se cerró el plazo para presentar los proyectos? El plazo para los proyectos No, ¿cuándo se cerró? El 31 de enero. 5 de abril tenemos tiempo para votar. El 31 de enero. 5 de abril todavía tenemos tiempo. Pero si yo no estoy en contra de esto, lo que me refiero a volar a ser unión con Valencia es la participación, la carencia de participación. Para presentar los proyectos se podían haber presentado con las agrupaciones de vecinos, haber hablado con ellos, haber motivado a presentar los proyectos porque nada más que se presentaron 12 proyectos, es verdad que han participado a 300 personas a la hora de votar. Pero el número de proyectos fueron 12, de los cuales solo se eligieron 8. Entonces, es la falta de motivación por parte de los vecinos porque lógicamente habrá más ideas que una cancha cubierta, que ha faltado una calle, que una farola, porque es verdad que en el pueblo necesitamos de todo y ojalá que tuviésemos todo en el pueblo y todos los que estamos aquí estaríamos encantados de conseguir todas esas cosas. Pero la realidad es que el enfoque que se hizo, que lógicamente es la primera vez, hay sus errores, pero simplemente es matizar que la próxima ocasión subsanar la posibilidad de que los plazos se amplíen para presentar la idea de los proyectos porque si no, tú lo sabes, no, no, estábamos allí y que como alguien de Juan Valencia estaba yo, estabas tú y tres personas más y una asociación de vecinos que no había nadie más. Entonces, la falta de participación a la hora de presentar los proyectos es lo que me refiero. En el Consejo de Participación están invitados todos los colectivos y asociaciones del municipio de San Bartolomé. Quiero decir, tenemos los mecanismos, existen los mecanismos, claro, yo la estoy viendo y dices que claro, existen los mecanismos de participación. La implicación depende del compromiso individual y colectivo de cada una de las entidades que forman parte de los, en este caso, del Consejo. Existen los mecanismos y lo importante, insisto, que podemos mejorar sin duda, sin duda. Pero por eso quería motivar el voto del gobierno, no con el ánimo en absoluto, sino, caramba, cuando se hacen las cosas bien, pues aplaudamos, cuando se hacen regular, critiquemos y cuando, y además que es lo que corresponde y cuando se hacen bien mal, pues obviamente hacen lo que corresponde, ¿no? Procedemos, por tanto, a la votación de la moción. Perdón, a Paula Corujo, disculpa Paula, que no te había visto. Gracias. Bueno, nosotros desde Somos Lanzarote queremos simplemente motivar la votación, nosotros vamos a votar a favor, consideramos que esta moción va prácticamente en la misma línea con otros matices de una moción que presentábamos desde Somos Lanzarote en el pleno ordinario pasado, en este caso dos plenos anteriores, en noviembre, y lo hacíamos precisamente con el ánimo de que para la aprobación de los presupuestos pues estableceran unas líneas básicas de participación. esa moción fue desestimada, en ese caso se nos comunicó que era porque se iba a llevar a cabo efectivamente un sistema que el grupo de gobierno tindó de pioneros y demás de participación que en ningún caso hemos dicho o hemos criticado dicha labor, pero sí consideramos que lo que planteábamos precisamente en ese momento y consideramos que lo que plantea ahora mismo Izquierda Unida son precisamente hasta cuestiones más básicas más básicas que se podrían cubrir y desde luego no entendemos por qué el grupo de gobierno no aprueba la moción simplemente diciendo que es porque se está trabajando en ello si la alcaldesa reconoce que siempre se puede mejorar y así es. Es decir, si ustedes están llevando a cabo un sistema de presupuestos participativos pero somos conscientes de que con sencillos pasos como puede ser la publicación en el portal web del ayuntamiento, la entrega del borrador de los presupuestos a la ciudadanía sea a través de la vía que sea puede aumentar los causas de participación y transparencia si no se hace es porque no se quiere no porque se diga que no aprobándola reconocemos la labor no, no, si no se hace es porque no se quiere porque es bien sencillo colgar el presupuesto en el borrador a la misma vez que se nos entrega el grupo político cuando usted quiera pero es bien sencillo gracias. Muchas gracias Paula yo les animo nuevamente a todos y a todas que hasta el día 5 de abril somos las voces del pueblo para que sigan participando y no vamos a retrasar ni un solo minuto porque hay mucho trabajo mucho trabajo para el próximo presupuesto y para el próximo presupuesto participativo seguramente lo haremos todavía si cabe mejor pero ahora toca seguir trabajando y esperar a escuchar todas las propuestas que eleven los ciudadanos y ciudadanas de San Bartóz votos a favor de la moción 3, 4, 5, 6 votos a favor votos en contra 9 votos en contra pasamos al punto segundo que es la moción 5.597 barra 2017 de 21 de marzo de registro de entrada en este ayuntamiento presentada por el portavoz del grupo mixto y suscrita por el concejal del partido popular Juan José Rivera Ortega para la creación de un acceso para personas de movilidad reducida en la plaza León y Castillo tiene la palabra perdón la palabra gracias como el programa paso a la moción en la actualidad la concesión de la ciudadanía y de las instituciones en materia de accesibilidad de las personas de movilidad reducida es palpable en la sociedad siendo conscientes de que debemos realizar todos los esfuerzos posibles desde las instituciones para garantizar la autonomía de estos vecinos tanto en los espacios públicos como privados los ayuntamientos siendo la administración más cercana a los ciudadanos tienen un papel fundamental y notorio para la mejora de la calidad de vida de estas personas debiendo tener en especial consideración la accesibilidad en todos los espacios públicos adecuando los existentes y garantizando de que los nuevos cumplan la normativa de accesibilidad en los últimos meses nos han hecho llegar desde asociaciones y vecinos en particular la necesidad de construir un acceso para personas de movilidad reducida en la plaza de hoy Castillo que permita el tránsito normal de estas personas por uno de los espacios de esparcimiento público más emblemáticos de la localidad y del centro de San Bartolomé medidas correctoras que de ponerse en marcha garantizarían la movilidad de todos los vecinos y visitantes y evitaría el rodeo que se ven obligados a hacer en ocasiones y en ocasiones resulta imposible y peligroso debido a la situación de las calles del casco urbano hay que tener en cuenta que se trata de vías estrechas en ocasiones con aceras altas y con mucho tránsito donde veíamos teniendo en cuenta que es obligación del ayuntamiento garantizar la movilidad de todos los ciudadanos y la demanda vecinal en materia de accesibilidad dentro de los espacios públicos de competencia municipal el partido popular de San Bartolomé eleva a la consideración del pleno la siguiente moción el pleno acuerde la construcción de un acceso para las personas de movilidad reducida en la plaza León y Castillo para garantizar la movilidad de todos los ciudadanos dentro del casco urbano cuando hacemos desde el partido popular referencia a las personas de movilidad reducida no solo hacemos referencia a las personas con discapacidad también personas mayores que tienen que desplazarse al centro de salud a la farmacia o al ayuntamiento mismo y les cuesta porque es verdad que los accesos las escaleras que se encuentran en la plaza pues no son nada adecuadas entonces pues eso por eso elevamos esta moción al pleno a la consejería de aprobarlo bien ya le decía el portavoz del partido popular que este es un la verdad que un tema que ha ocupado mucho tiempo a lo largo de los últimos siete años y yo entiendo que quizás estoy segura que anteriores también habrán trabajado sobre sobre lo mismo ¿no? porque es una reivindicación histórica ¿qué ocurre? que poner un acceso una rampa dentro de la plaza pues implicaría romper desde el punto de vista del valor arquitectónico que tiene y también patrimonial para el municipio de San Bartolomé donde participaron como ustedes bien saben personas tan importantes y significativas dentro de la cultura de la isla de Lanzarote como Soto y en este caso César Manrique afecta a un tema patrimonial dentro de la comisión de patrimonio que no ha sido fácil por el momento resolver yo le decía al portavoz que si lo tenía bien con el ánimo de aprobarlo y seguir trabajando en la misma línea es cierto que dentro del plan general se contempla otro acceso distinto dentro de la plaza por las inmediaciones que comuniquen directamente con la Rubicón y que no afecte a ninguna obra que implique un cambio sustancial de lo que se pretendía conseguir que mi opinión es la plaza más bonita de Lanzarote lo digo con claridad pero sí creo que vamos a vamos a aprobarla con una enmienda que contemple que cada decisión que se adopte dentro de los de la comisión de patrimonio de los informes técnicos y una decisión que obviamente si tuviera caída sería consensuada por parte de todo el pleno porque no es fácil porque tendríamos que eliminar una parte de las escaleras en un caso uno de los arquitectos que ha trabajado mucho por San Bartolomé San Bartolomé en este caso 20 a 20 no sé si lo conocieron un arquitecto reconocido en la isla de Lanzarote Jim Taiga llegaba a plantear mira la única opción es un ascensor eso tampoco es viable hay muchas quiero decir con esto que se ha venido trabajando pero que no es fácil la solución pero no deja de ser menos cierto que la demanda existe y la necesidad es real así que aprobamos la moción con la enmienda si lo considera el proponente bien por supuesto que la verdad efectiva nosotros también entendemos que patrimonio va a poner entendimiento como lo ha hecho antaño pero también entendemos que a veces las leyes son un poco contradictorias protegemos y hay que proteger el entorno y hay que proteger nuestro patrimonio histórico pero también habría que proteger a las personas más vulnerables y sin cambiar mucho la estética de esta plaza que yo creo que con los medios que hoy en día tienen los profesionales se podría hacer lo que pasa que también es el carácter del patrimonio y la ley que hay que cumplirla pero entendemos que también habría que hacer mayor esfuerzo en este tipo de obra porque no se pide otra cosa sino que las personas puedan moverse libremente por el casco de San Bartolomé y sin tener riesgo de que sufran caídas condiciones importantes y hay veces que debemos no sé quizás cambiar la normativa para cierta obra de necesidad intentaremos llevarlo a otras instituciones para ver si podemos clasificar alguna cosa Muchas gracias tiene la palabra Paula Corujo por todo eso Sí, simplemente para motivar la votación de Somos Lanzarote efectivamente nosotros también vamos a votar a favor estaremos de acuerdo en que la accesibilidad es una asignatura pendiente en nuestro municipio no solo en la plaza en este caso en el casco de San Bartolomé sino también en otras plazas como pudiera ser la de Santa Elena ya no solo para favorecer o para atender las necesidades de un colectivo tan importante como es el colectivo de personas con cualquier tipo de discapacidad sino también por nuestros niños y niñas y sí que es verdad que conviene una revisión en materia de accesibilidad en general en el municipio entonces nosotros vamos a votar a favor gracias procedemos a la votación de la moción votos a favor por una enmienda con la enmienda sí incluimos la votación procedemos a la votación que es moción con número 5.598 barra 2017 de 21 de marzo de registro de entrada en este ayuntamiento presentada por la portavoz del grupo mixto y suscrito por el concejal de Canarias que decide para crear una comisión que evalúe el funcionamiento del área de bienestar social en el ayuntamiento de San Bartolomé tiene la palabra Juan Valencia en el pleno celebrado a finales de enero del 17 el grupo izquierdo unida con representación de un ayuntamiento hizo una pregunta a la señora alcaldesa sobre el área de bienestar social la respuesta de la alcaldesa fue que ante lo de que hagan que es hablar de menores se iba a realizar una comisión para hacer un seguimiento de este tema durante las siguientes semanas a la celebración del pleno a día de hoy dos meses después esa comisión no se ha celebrado en ese momento confiamos en que realmente se iba a celebrar esa comisión y nos equivocamos ante todos los puestos se propone al pleno siguiente acuerdo poner fecha para la celebración de la comisión sobre el funcionamiento del área de bienestar social comprometida según contestación de la alcaldesa a una pregunta de izquierda en el pleno celebrado a finales de enero del 17 bien yo quisiera matizar y reiterar primero que en materia de menores es un asunto delicado muy delicado donde los profesionales magníficos profesionales además que tenemos en el área de servicios sociales hacen un trabajo que valoro y un seguimiento en cada uno de los casos en colaboración con centros de salud con los centros educativos con colectivos y asociaciones entidades deportivas para detectar posibles situaciones de prerriesgo o riesgo o situaciones que se pudiesen en un momento determinado que es el último deseo de la administración pública declarar a un niño o a una niña en situación de desamparo cuando yo hablaba de la comisión por eso insistí que era un tema delicado para tratar en un pleno primero porque hay menores hay familia y la reserva y la protección de los datos obviamente en esa comisión me refería a que estuviera liderada como no puede ser de otra manera por la concejal de bienestar social de servicios sociales que en este caso es Jessica Pérez y con todo su equipo y que cualquier preocupación que se trasladara ese fue mi sentido o mi motivación a la hora de dar esa respuesta que el concejal de izquierda como cualquier otro pudiera participar en la misma que es nuestra obligación que es nuestra obligación para plantear cualquier duda preocupación o incluso establecer sugerencias sobre los protocolos de actuación que se lleven en materia de menores por parte del ayuntamiento en coordinación siempre con el cabildo y como usted bien sabe con la competencia que tiene el gobierno de Canarias esa fue mi intención no crear una comisión política sobre un asunto tan delicado porque la concejal lo que hace en función de los informes técnicos es actuar los profesionales están para eso y cuando ha tenido dudas preocupaciones no ella sino su equipo y se lo ha trasladado temas delicados que han ocurrido en nuestro municipio se ha pedido porque es competencia y responsabilidad el equipo de menores del cabildo de Lanzarote que no es del cabildo sino adscrito a la consejería de bienestar social pero que es competencia del gobierno de Canarias y a través de los servicios jurídicos se establecen los procedimientos que se lleven a cabo pero quiero decir nunca he planteado una comisión política para hacer un seguimiento de los niños y niñas o familias que se encuentran en esta situación porque el respeto máximo pero todo aquello que veamos que no funcione bien nuestra obligación es trasladarlo a la concejal que tiene la delegación al equipo técnico y mirar caso por caso con la prudencia con la lealtad discreción y responsabilidad que nos lleva a este tipo de asunto por eso quería aclarar y me sorprendió la emoción me escuché digo no sé la comisión me refería a la comisión técnica dentro de las reuniones que tienen semanalmente con el equipo de menores no en absoluto y cualquier duda preocupación sobre un niño o niña padre madre o familiar por favor pónganlo en conocimiento mío en primera persona por supuesto está claro que no vamos a hablar de nombres está claro que lo que se plantea no es hablar de fulanito o fulanita no se plantea eso se plantea de si realmente el trabajo desde el área de bienestar social se está desarrollando en toda su capacidad no vamos a hablar de esta persona o la otra persona solo de evaluar el área de bienestar social insisto en la próxima comisión técnica que está la parte política para resolver quedas invitado y es más no en pleno donde sea oye pues Loli a mí o Jessica creo que podríamos mejorar el departamento en materia de menores elevando esta propuesta elevando en fin pero que son asuntos que quiero compartir con ustedes que requiere pues eso procedemos a la votación del punto tercero si tiene la palabra Paula de portavoz de su gracias simplemente un apunte desde Somos Lanzarote vamos a votar a favor de esta moción simplemente aclarar en este caso considero que esa es la intención y estoy completamente convencida no se está juzgando el trabajo de ninguna trabajadora ni trabajador del área de bienestar social y considero que pues que no es ninguna intromisión en el trabajo de nadie que de una manera transparente pues se evalúe la actividad o el trabajo las líneas de trabajo que se estén llevando desde cualquier área entonces sin ánimo de o que quede claro que quede claro el apunte que nuestros votos a favor pero en ningún caso se está cuestionando la labor encomiable de las trabajadoras y trabajadores del área gracias bien muchas gracias procedemos a la votación del punto tercero votos a favor de la moción tres votos a favor votos en contra nueve votos en contra abstenciones dos abstenciones procedemos a al punto cuarto moción con número cinco mil quinientos noventa y seis de veintiuno de marzo de registro de entrada de este ayuntamiento presentada por la portavoz del grupo mixto y se inscruta por el concejal de canarias decide para elevar una queja al presidente de repsol el señor brufao yo no sé si lo pronuncio bien y exigirle una rectificación pública en sus palabras en las que se se califica que lo que pasó en canarias en el intento de realizar prospecciones en la costa de lanzarote es tercermundista tiene la palabra juan valencia portavoz de izquierda unida va en función de la de las declaraciones de este señor la que consideraba un dolor de muela hay que pensar que la modernidad pasa por no tener energía es tanto como insultar a los países emergentes que necesitan energía para crecer así como que lo que pasó en canarias parece una pena presión mundista proponemos al pleno acuerdo que el ayuntamiento de San Bartolomé le ve quejar al actual presidente de Resol y pedirle que haga una rectificación pública en sus palabras lo mismo al resto de ayuntamientos de lanzarote al senador por lanzarote y solicitar al presidente del gobierno de canarias lo mismo que rectifique y que haga una rectificación pública en sus palabras bien primero agradecer la iniciativa yo creo que la compartimos plenamente únicamente Juan si lo consideras bien presentar una enmienda de cara a lo que ocurrió el otro día en el parlamento de canarias que elevamos también una propuesta similar pero incluimos declararla una persona no crata canaria si lo consideran bien fue aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios y si lo consideran lo incluimos bien está de acuerdo el proponente en la inclusión de la enmienda tiene la palabra Juan Rivera portavoz del partido nosotros queríamos que se votara por separado porque si entiendo que a pesar de las opiniones que tiene cada uno y de las propuestas políticas que se han hecho en el pasado nada tiene que ver con llegar al insulto y al desagravio con las personas que tienen otra opinión sobre las prospecciones petrolíferas nosotros mantuvimos una postura que entendíamos que era factible y que era interesante para canarias pero nunca vamos a insultar a nadie que piense contrario a nosotros cierto es que a nosotros no nos han hecho el mismo trato pero bueno nosotros como queremos y respetamos a todo el mundo aunque opine contrario a nosotros estamos de acuerdo con votar a favor de la moción de Izquierda Unida cierto es que no de declararle a nadie persona non grata vale muchas gracias Juan coincide con lo que ocurrió en el Parlamento todos los grupos políticos apoyamos esta moción con la inclusión de persona non grata porque hablábamos de descalificaciones a excepción del Partido Popular que no voto a favor por tanto entiendo la posición de su grupo político entiendo no la comparto pero la entiendo provocación e insulto llamarnos tercermundistas y pedir que en una manifestación masiva sin precedentes en la isla de Lanzarote era porque habían bocadillos y no recuerdo bien si batucadas y cosas de ese tipo bien la capacidad de decidir de las administraciones canarias de los ayuntamientos y sus instituciones eso es lo que ha pedido el Parlamento lo que hemos pedido desde las instituciones y que esto no vuelva a repetirse y estas declaraciones aparte de desafortunada es absolutamente inconcebible desde el punto de vista del respeto a una sociedad que libremente ha decidido cual es su modelo económico y territorial por tanto lo de tercer mundista son razones más que suficientes para declararlo persona en nuestra opinión persona non grata en Canarias procedemos si yo no soy representante de Repsol soy representante de los vecinos de San Bartolomé ni protejo ni amparo debajo del partido popular las palabras del señor Brufau ni las comparto y vuelvo a reiterar que a pesar de que otras personas piensen diferente a nosotros o a mí personalmente nunca llegaría al insulto y denuncio y vamos estoy totalmente en contra de las palabras de este señor pero tampoco considero que declararla non grata en Canarias le vaya a producir ni mayor desapego a Canarias que el que tiene y ni le va a beneficiar en nada tampoco creo que debe rectificar que debe que debe cambiar su postura y debe respetar a todos los ciudadanos que viven en Canarias y que tienen otra idea de desarrollo que no es de revolución bien muchas gracias Juan procedemos a la moción con la enmienda sí con la enmienda voto a favor de la moción 12 votos a favor abstenciones con la enmienda perdón es que me lian entonces vamos a proceder a la votación a la moción pero es que hay una sola votación entonces nos gastan bien de acuerdo procedemos al punto quinto moción con número 5.631 barra 2017 de 21 de marzo de registro de entrada en este ayuntamiento presentada por la portavoz del grupo mixto y suscrita por el concejal de izquierda unida para que en cualquier centro escrito o comunicación del ayuntamiento de san bartolomé se refleje la igualdad de género tiene la palabra juan valencia portavoz de izquierda unida el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo el sexismo no está en la lengua en sí misma sino en los usos que hacemos de ella los cuales al ser reflejo de la cultura androcéntrica en la que vivimos muestran que el sexo comúnmente más discriminado es el femenino una de las cuestiones más polémicas relacionadas con el sexismo lingüístico proviene de la confusión que se establece entre sexo y género gramatical mientras que el sexo es un rasgo biológico que posee los seres vivos el género gramatical es un rasgo inherente a determinados tipos de palabras que sirve para clasificar los sustantivos en masculino y femenino y en el caso de los adjetivos determinantes para establecer su concordancia el funcionamiento que tiene el género gramatical en español afecta en muchas ocasiones al sexismo lingüístico mientras que el femenino posee un uso restrictivo únicamente puede emplearse referido a las mujeres el género masculino posee un doble valor por otro lado los centros educativos de nuestro municipio desde hace años intervienen en redes de igualdad que tratan de forma transversal este tema este hecho nos hace pensar ¿qué va a encontrar el alumnado en nuestro municipio cuando llega a la edad adulta? se verán reflejados mujeres y hombres los diferentes escritos y comunicados que provienen de nuestro ayuntamiento es justo para las mujeres que residen en San Bartolomé no verse reflejadas en cualquier comunicación o escrito de nuestro ayuntamiento ahí ponía una serie de ejemplos que se podrían encontrar bastantes por todos los puestos se propone al pleno los siguientes acuerdos que desde las diferentes áreas de gobierno se distribuyen al personal que las conforma para que se tenga en cuenta la igualdad de género en los escritos redactados dos se imparta formación al personal del ayuntamiento para tratar el uso del lenguaje en cuanto a la igualdad de género bueno en primer lugar absolutamente de acuerdo con la moción completamente de acuerdo y primero tenemos que mejorar por eso decimos siempre cuánto camino hay por hacer todavía así que felicitarle por la iniciativa disculparnos por las erratas que hemos podido cometer en cada una de las cartelerías que todavía insisto cuesta 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 mantener un lenguaje no sexista como me gusta a mí llamarle así que insisto felicitaciones y por supuesto el gobierno va a aprobar la moción votos a favor de la moción 9, 10, 11, 12 votos a favor abstenciones dos abstenciones punto sexto moción con número 5.674 barra 2017 de 22 de marzo de registro de entrada de este ayuntamiento presentada por la portavoz del grupo mixto y suscrita por los concejales de Somos Lanzarote para la creación de un plan de movilidad sostenible en el municipio de San Bartolomé tiene la palabra Paula Corujo muchas gracias bueno esta moción que presentamos viene motivada por la misma realidad que denunciábamos y que intentábamos paliar con una moción que presentamos precisamente en el primer pleno ordinario de esta legislatura en la que intentábamos que se solucionaran las situaciones de peligrosidad que se dan y que se siguen dando en un tramo concreto de la avenida de Playa Onda con el tránsito de bicicletas peatones y demás usos que tiene precisamente ese tramo de la avenida a día de hoy a pesar de que esa moción fue aprobada y existía un compromiso firme del grupo de gobierno entendíamos de poner distintos distintas medidas para solucionarlo pues seguimos teniendo la misma problemática precisamente una vecina en la asamblea y otros vecinos nos escribían creo que otros miembros de la oposición también relatándonos distintas situaciones que se viven o sea accidentes que ocurren en ese tramo concreto y que entendemos que se aumentarán pues cuando llegue la época del verano por decirlo claramente donde la actividad en la avenida Playa Onda pues será irá en aumento actualmente el instrumento que regula en materia de movilidad en el ayuntamiento de San Bartolomé es la ordenanza reguladora de tráfico del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora municipal en materia de tráfico circulación vehículos a motor y seguridad vial que es reciente prácticamente de enero de 2008 y en ella se regulan los usos de las vías urbanas con relación al tráfico ordenación vigilancia y control e infracciones y la adopción de medidas cautelares de movilización etcétera que en teoría pues debería solucionarlo pero en la realidad y en la práctica es que no lo está haciendo entonces también estaremos de acuerdo en que en San Bartolomé se experimentan y se seguirán experimentando cambios en materia de movilidad hay precisamente proyectos en marcha como son los caminos escolares seguros como es la peatonalización reciente que se hizo en medio de Playa Onda es decir consideramos que la realidad está cambiando y que debemos debemos asumir retos que son irrenunciables y como es la multifuncionalidad de las vías de una manera segura entonces nosotros proponemos que se complemente la ordenanza que se modifique a través de un plan de movilidad sostenible que en este caso consideramos que definiría prioridades establecería actuaciones tipo predecería incluso escenarios futuros y señalaría la intensidad necesaria en su aplicación que permitiría alcanzar los objetivos que establece por todo ello proponemos al pleno de la de la corporación los dos siguientes acuerdos que se inicien las acciones necesarias para la elaboración de un plan de movilidad sostenible que estructure políticas de movilidad en función de unos objetivos generales y específicos de mejora de la calidad ambiental la competitividad la seguridad y la universalidad de nuestro modelo de municipio y segundo que se establezca un mecanismo de seguimiento que permita la evaluación y revisión continua del plan contemplando la posibilidad de corregir desviaciones y reformular los objetivos en una permanente adaptación de entornos dinámicos es decir sin incidir y sin redundar en lo que ya se ha dicho se trataría de tener una herramienta que nos permita seguir trabajando y seguir mejorando en materia de movilidad gracias bien sobre la moción estamos tan de acuerdo que ya lo estamos haciendo porque el plan de movilidad pedimos colaboración y en el propio pleno del cabildo creo recordar que se dio cuenta que se había contratado un plan de movilidad para el municipio de Arrecife y otro plan de movilidad para el municipio de San Bartolomé yo suscribo cada uno de los planteamientos que se hacen en la moción lo estamos haciendo porque estamos muy preocupados no solo con Playa Onda que especialmente el plan de movilidad de Playa Onda es donde se va a hacer mayor hincapié pero se está haciendo Paula una vez que tengamos el documento porque es la redacción del proyecto son profesionales que han trabajado en el ámbito de la movilidad en las grandes ciudades una vez que tengamos los avances y que nos lo pueda aportar el consejero obviamente no se va a aprobar sin tener nosotros conocimiento de él trasladarlo a todos los concejales y es un documento ambicioso al menos así hemos pretendido que sea y complejo complejo también que tendremos que tomar muchas decisiones tendremos que ser valientes porque el plan de movilidad ya saben que obviamente se hace en lo que uno cree que es que los espacios públicos son para la gente y no para los coches y demás pero no todo siempre se ve con tanta facilidad miren lo que ocurre con la avenida de Arrecife o miren lo que nos pasó a nosotros con la calle Mayor que no no es fácil entonces hay que hacer una cultura y una pedagogía importante sobre el uso que queremos darle de los espacios pero no podemos apoyarla porque está ya está ya hecho hecho no el trabajo no el trabajo o sea ya está creo si no estaba adjudicado ya creo que si era el de Arrecife y el de San Bartolomé ¿vale? Si nos gustaría hacer un apunte o bueno en este caso sería una pregunta que si usted tiene bien la responde ahora y si no pues la formularemos en el punto de ruegos y preguntas nos gustaría saber ya que prácticamente un año y medio ha pasado desde la aprobación de la primera moción a la que hacemos referencia en la que efectivamente trasladamos nuestra preocupación de la acerca de la situación de peligrosidad que se vive en ese tramo concreto que todos sabemos todos y todas sabemos de qué tramo estamos hablando queríamos saber qué acciones se han emprendido hasta el momento si es que se ha emprendido alguna o si se ha pensado en hacer hasta que se apruebe ese plan de movilidad que tampoco no sabemos qué trámite lleva ni en qué plazo se hará si se ha contemplado alguna medida extraordinaria para solventar las situaciones que se viven ahí y que probablemente pues se aumentarán en la época perdóname Paula de verdad porque le estaba preguntando no sabía qué tramo te referías de peligrosidad es lo que también me planteaba el Partido Popular el tema de las bicicletas en la avenida sí fue una moción que trajimos ya y que es un tramo específico digamos donde se establecen donde hay pues diferentes establecimientos de hostelería y demás que entendemos que el espacio es bastante reducido no hay un carril bici entendemos que es una parte bastante importante de conexión entre dos municipios en el que se establece también una vía un carril bici bastante extenso y donde entendemos y así nos lo trasladan los vecinos y vecinas se dan situaciones de peligrosidad y distintos accidentes y que entendemos que aumentarán con el uso de la propia avenida por una cuestión tan básica como es el verano bien el tema de la bicicleta de la avenida de Playa Onda así aprovecho también y era un planteamiento que también me había hecho el Partido Popular y que me han hecho y las bicis eléctricas que me han hecho no solo la parte nuestra como responsables públicos también la moción presentada como bien dice Paula desde el principio de la legislatura Juan también me lo ha hecho saber en fin este es un tema por supuesto el gobierno porque en fin nos llaman vecinos y vecinas hay una propuesta hay una propuesta que se ha trabajado desde el ayuntamiento de la oficina técnica para mí el fracaso de la política es prohibir siempre lo he dicho el respeto y la convivencia es lo que nos hace grandes si alguien quiere prohibir es porque entonces fracasamos en el respeto mínimo que se nos tiene que dar y yo lo he dicho por eso nunca he tomado la decisión y ustedes me dirán hay un riesgo si la gente no respeta cuando va si el plan de movilidad no el plan de movilidad contratado sino el trabajo hecho por los técnicos y profesionales donde también ha colaborado hasta el propio secretario e ingenieros y demás hemos valorado tramos donde son más seguros por el ancho de la avenida que se permita el acceso de la bicicleta ¿vale? del uso de la bicicleta restringida estamos hablando de una velocidad efectivamente luego en los tramos más estrechos que ese carril lo pasáramos por detrás por las calles colindantes las paralelas directamente relacionado con la moción que compartimos totalmente porque está aprobada de los caminos seguros escolares seguros es decir vincular un tramo de carril bici en la localidad de Playa Onda sacando fuera en la zona donde más peligro hay el tráfico de la bicicleta miren yo imaginarme que un padre y una madre no puede ir con su niño con su bicicleta es que de verdad es un paseo lo que no es una carrera de competición el tema de los vehículos de los el problema que tuvo el concejal con aquellos no recuerdo cómo se llaman perdón perdón los cuatriciclos que venían desde Puerto del Carmen además eso se restringió todo pero que yo que viva en Playa Onda o que sea de San Bartolomé me dé un paseo lleva la niña o al niño con la bicicleta y yo vaya a dar un paseo oye pero por qué no puede convivir el paseante con habrán otros en fin que yo respeto que hay mucha gente que dice hay que prohibir los perros en la avenida los perros en las calles en las bicicletas en los no sé cuántos hay gente que en fin y que yo puedo siempre respetar pero no compartir su opinión luego ese trabajo está hecho que dentro del plan de movilidad es una de las razones que queremos escuchar la decisión será compartida que hablen los vecinos y vecinas del municipio de San Bartolomé que avenida quieren la avenida de la convivencia desde el respeto porque miren que he mirado no hay radares para bicicletas a ver cómo controlas un censo de bicicleta porque a los residentes de tu municipio todavía pero los que vienen vienen de otro lado y de qué hablamos pero no, he dicho no pero es que eso es lo que estamos diciendo ¿cómo controla? no de una familia que está paseando con su niño y el niño va a la visa bien entonces de forma arbitraria el ayuntamiento de San Bartolomé aprueba una ordenanza donde dice usted sí y usted no porque las ordenanzas como bien planteaba Paula que lo dice muy bueno aunque no estaba en la propuesta de resolución de la moción cuando tengamos el plan de viabilidad tenemos que aprobar una ordenanza reguladora ¿no? que se adapte a la aprobación del plan quiero decir es un tema delicado pero que yo estoy dispuesta a abordarlo primero desde la claridad donde la gente opine opine me has oído decir siempre prohibir ahora ¿estamos de acuerdo en prohibir? digámoslo digámoslo es que no se trata de eso en garantizar la seguridad tiene el municipio de San Bartolomé con los policías que tenemos la posibilidad de tener un policía por cada no tiene no se trata de eso no se trata de eso de prohibir ese trabajo ya tenía que estar hecho por los responsables por quien gobierna y eso no es nuevo el otro día me llamaban señora que al marido lo habían tirado al piso un señor que venía en una bicicleta de esas de carrera de velocidad lo arrolló en la avenida de Playa Onda lo tiró al piso tuvo que ir al hospital le hicieron el turnparte luego le dijeron que podía ir a denunciar si quería a la policía o a la policía civil y el señor dijo que hombre ya que están pasando todos no quería ir a denunciar concretamente a ese chico porque en fin hacía deporte un atleta y nadie le había dicho que no podía ir a esa velocidad no, nadie no está la señalización está prohibida la velocidad y el señor tiene el derecho de denunciar no quiero entrar en un debate yo no quiero tampoco entrar en ese debate sino que hay una realidad ahí que los vecinos están denunciando unos hechos y hombre parece lógico que quien tiene la responsabilidad de gobierno en el municipio pues no puede decir a ver pónganse de acuerdo a ver que hacemos con esto yo creo que hay que hacer un estudio traer alternativas y traer propuestas y después las cosas las hechas las puede hacer como los presupuestos participativos lo puede promover que hay una votación pero que no sea incluso no tiene por qué ser vinculante bien en eso estamos completamente de acuerdo la preocupación en el tema de la avenida se ha tratado en multitud de ocasiones no es de ahora de este mandato de los anteriores y seguramente todos los que han estado ahí yo siempre he defendido lo que he defendido que obviamente el compromiso y el civismo le corresponde a todos no solo a los gobernantes esto es un compromiso social y la gente tiene que entender que es un paseo donde todo el mundo tiene que disfrutar y todo el mundo tiene espacio si no se convirtiera en una carrera de competición claro que se tiene que contemplar en el plan de viabilidad y claro que nosotros hemos hecho unas propuestas técnicas una vez aprobado el plan de viabilidad es la manera que han tenido los técnicos de intentar ver cómo convivir garantizar que es nuestra obligación la seguridad la seguridad los espacios que se utilizan también en las terrazas hay zonas que son estrechas muy estrechas porque sí y hay otra zona donde se ocupa demasiadas terrazas que también hay que que es un debate importante que hay que hacer porque ustedes bien saben que en San Bartolomé somos el único municipio donde nosotros no aplicamos la tasa por ocupación de vía pública de los restaurantes porque en fin lo que pretendemos es intentar echar una mano y que todo el mundo reactivar y que funcionen los restaurantes tiene la palabra Paula Coru simplemente hacer o que aclarar la iniciativa de Somos Lanzarote en ningún caso va encaminada a la prohibición sino simplemente yo creo que todas y todos estamos de acuerdo en que el objetivo ideal sería la multifuncionalidad de las vías siempre y cuando se respete la seguridad pero lo cierto es que actualmente se dan situaciones de inseguridad y algo habrá que hacer entonces ese era nuestro objetivo y lo sigue siendo y consideramos que el grupo de gobierno tiene que ponerse manos a la obra en ese sentido y más sabiendo que pues cada vez las situaciones más o sea va en aumento nos fuimos por por el conflicto del paseo de la avenida y procedemos a la votación del plan de movilidad que he intentado motivar el voto para explicar que no vamos a apoyar la moción porque ya se está haciendo a través del cabildo de la colaboración entre el cabildo y el ayuntamiento de San Juan votos a favor de la moción cinco votos a favor votos en contra de la moción vamos al punto séptimo pero miren vamos si les parece lo hemos puesto como propuesta de declaración institucional está mal porque propuesta de declaración institucional del grupo de gobierno si es de todo se quita obviamente lo del grupo de gobierno sobre la implantación del servicio de radioterapia es una la presidenta de AFOL me hizo llegar la propuesta que le gustaría que fuera tenida en cuenta en el siguiente pleno del ayuntamiento y que fuera trasladada a todos los grupos políticos si les parece procedemos a su lectura el pasado mes de septiembre del 2016 la asociación de familias oncohematológicas de lanzarote AFOL presentó el estudio de interés coste de la implantación del servicio de radioterapia de lanzarote según refleja dicho estudio el cáncer es uno de los problemas de mayor relevancia desde la perspectiva de salud comunitaria en España y en los países de su entorno en términos generales el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte la primera los varones tras la enfermedad cardiovascular en los últimos años las políticas preventivas en las intervenciones de salud pública la mejora de la capacidad de diagnóstico y seguimiento de los pacientes que conlleva diagnóstico temprano y detección temprano de residivas y complicaciones y la mejora de abordaje de los casos por la mejora de los tratamientos pero también por la integración de actividades especializadas en cada paciente han dado lugar a caídas de la incidencia y a la mejora del pronóstico con reducciones sensibles a la mortalidad y al aumento de la prevalencia desde el punto de vista epidemiológico sabemos que una de cada dos personas nacidas hoy tendrá un cáncer a lo largo de su vida globalmente la incidencia del cáncer sigue aumentando como consecuencia del incremento de la población y de su envejecimiento en 2014 en Lanzarote fallecieron por cáncer 200 personas de las cuales 133 fueron varones el 65,84% y 69 mujeres el 34,16% la mortalidad por cáncer supone el 31,66% de todas las muertes y es la primera causa de muerte en la isla a gran distancia de la habitualmente primera causa que era la enfermedad cardiovascular y que supone el 27% en Canarias la mortalidad de cáncer es de 29,52% del total y en España es del 27,90% en el hospital general de Lanzarote José Molina Orosa la frecuenciación hospitalaria por cáncer se situó en el 2015 en 4,32 ingresos por mil habitantes habiendo crecido en 2011 y 2015 de 2,88% a 4,32% ingresos por mil habitantes para la estimación de las necesidades de tratamiento el estudio partía de una incidencia de 374 casos nuevos al año en el marco de una tendencia claramente alcista de la hospitalización por cáncer y de los casos incidentes en Lanzarote a medio plazo año 2019 la instalación solicitada atendería a 385 pacientes que necesitarían radioterapia externa con equipos de megavoltaje según las estimaciones del estudio el importe total del equipamiento o implantar la unidad asciende a la cantidad de 2.870.000 euros mientras el personal estimado preciso para mantener la unidad costaría de dos especialistas en oncología radioterapia un especialista en radiofísica hospitalaria dos técnicos especialistas de radioterapia 1,75 personal de enfermería y 1,75 auxiliar de clínica y 1,75 celadores su puesta en marcha permitiría evitar la iniquidad de acceso a los pacientes de Lanzarote además permitiría reducir los costes directos e indirectos en relación con el manejo de la casuística con especial impacto en los costes incluidos por el transporte pernocta y manutención y por el acompañante al paciente cuidador o familiar recordemos además el impacto social que supone la separación del medio por periodos prolongados o alternativamente el sufrimiento inducido por el desplazamiento diario una unidad adecuadamente coordinada con la existente en el hospital universitario doctor Negrín solventaría la gran mayoría de casuística reduciendo las derivaciones a contados casos de radiosirugía estetoráxica o branquiterapia en la adenda de estudios se incluyeron además ejemplos de poblaciones similares a Lanzarote incluso contando con el factor de la insularidad que cuentan con una unidad de radioterapia destacando los casos de Ibiza con una población adscrita de 144.580 habitantes y Menorca en una población adscrita de 92.348 habitantes por todo ello proponemos al pleno la adopción del siguiente acuerdo dirigirse al gobierno de Canarias para que en la mayor brevedad posible comiencen los trámites necesarios para la implantación en la isla de Lanzarote del servicio de radioterapia esta es la propuesta que la presidenta de AFOL nos ha pedido que debatamos en el plan con la intención de que sea un acuerdo institucional si lo ven si pues entonces aprobado como declaración institucional pasamos a la parte declarativa de control y fiscalización especial y previa declaración de urgencia de puntos no incluidos en el orden del día no tenemos dación de decreto yo creo que tienen todo en sus respectivas carpetas y ahora pasamos al punto de ruegos y preguntas ruegos y preguntas voy a comenzar la lectura por las que me lo han presentado por escrito y luego procedemos a las que ustedes consideren de interés tengo un lío hoy la lectura la lectura Gracias. Esta es la pregunta. Y luego tenemos dos ruegos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, el concejal del Grupo Mixto, Juan Antonio Valencia Naranja, perteneciente a Canarias Decide en la Corporación Municipal de San Bartolomé mediante el presente escrito basándose en las competencias que otorga la legalidad vigente, le va al Pleno de la Corporación la siguiente pregunta. En diferentes ocasiones se ha comprometido la señora alcaldesa a convocar la comisión que fue aprobada en este Pleno para el seguimiento de los parques infantiles del municipio de San Bartolomé. Como quiera que hasta la fecha no ha sido convocada dicha comisión, es por este motivo que se hace la siguiente pregunta. ¿Para qué fecha exacta tiene prevista convocar la Comisión de Parques Infantiles? Bien. Debo decir aquí que es donde corresponde que la Comisión de Parques Infantiles no se ha convocado después de una propuesta que habíamos elevado porque conocimos, vamos a dejarlo así, a través de los medios de comunicación que determinadas fuerzas políticas del municipio de San Bartolomé habían llevado a Fiscalía la denuncia, a Fiscalía, insisto, de la construcción del Parque Los Roques. Aparte de que esto es un tema que no voy a tratar en este Salón de Pleno, obviamente sí decirles que una vez que conocimos también a través de los medios de comunicación que obviamente un parque infantil como los que hicimos, parques infantiles que estaban en el Quintero en otras inmediaciones del municipio de San Bartolomé, incluidas el Parque Los Roques, no había sido llevado a trámite a Fiscalía por partidos políticos del municipio de San Bartolomé, hasta que no se aclarara eso, yo no iba a convocar ninguna Comisión. Porque hablar de Fiscalía es algo serio, ¿no? Entonces le respondo que una vez que le han archivado la denuncia contra el Gobierno en Fiscalía y habiendo decidido iniciar un procedimiento administrativo, un contencioso, pues a partir de este momento el Ayuntamiento y el Concejal de Servicios Públicos convocará, cuando así lo estime, la Comisión de Seguimiento de los Parques Infantiles. Bien, luego hace un ruego sobre el Concejal de Izquierda Unida, Juan Valencia, lo repito para que coste en acta. La exposición de motivo hace referencia desde que desde hace bastante tiempo en la calle Dolores Ferrer, a la altura del número uno, existe un deterioro en el asfalto que ha producido que un tubo que protegía unos cables queda el descubierto y como queda constancia en las imágenes que se muestran. Recogido el ruego, además trasladado al Concejal de Servicios Públicos y espero que mañana pueda llamarlo y que esto esté resuelto. Hace también referencia, como ruego también, el Parque Ferri Rodríguez de la Fuente, en la actualidad presenta un estado de mantenimiento lamentable, el deterioro de los elementos instalados, como se observa en fotos que adjunta en el escrito, imágenes que afectan la seguridad de niños y niñas que utilizan a diario dichas instalaciones recreativas. Bueno, pues comentarle, Juan, creo que ya lo había dicho el Concejal de Hacienda cuando estaba explicando el tema de los presupuestos, que ahí efectivamente esto hay que resolverlo inmediatamente, pero que sí que se ha contemplado, espero que pronto, a mí lo del tiempo, aquí hay vecinos que siempre me oyen decir lo mismo, a mí lo de los tiempos no me gusta comprometerme para nada, porque siempre quiere sacarlo lo antes posible y las cosas no salen cuando uno quiere. Se va a adjudicar próximamente, como ya nos habíamos comprometido también, a instancias también de peticiones de los grupos que conforman la oposición, una empresa que tenga las competencias del mantenimiento de los parques infantiles en el municipio de San Bartolomé, cuando se ve una incidencia en cada uno de estos extremos, como el que usted está solicitando el ruego, pues se pueda resolver con la máxima celeridad posible, dado que no tenemos personal que pueda... prueba de ello es esto, ¿no? No hay personal suficiente que pueda resolver este tipo de cuestiones y hay empresas que parece que están especializadas en las mismas, por tanto, en breve, no sé cuánto, pero prontito, porque está en contratación, se pueda adjudicar el mantenimiento. No sé si hay algún ruego, alguna pregunta más que quieran hacer. Bien, pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. Gracias.